Agua de Ugu Tare le almorzón Está ahí Se oye el yio Se escucha bien gente ¡HHH JK! ¿Se puede o no? NOUGHY, DRU MALLES Y ahora abre el otro chat Ahí quedó por tu iPad Claro porque está yo en mi móvil Link en la derecha ¡GHHH EH, hemos estrenado?! Te lianme, chicos. ¿Chicos? ¡Chicos! Ahora. A ver si estamos ya. Hola. Hola, ladies and gentlemen. ¿Se nos escucha bien, chicos? Estrenamos cámara nueva. ¡Gol! La cámara nueva que lleva un año y pico. Configurada hacia ti también, ¿verdad? Configurada hacia esa ventrugia que está aquí. Bueno, configurada estaba. No es igual que el ordenador. Está bien. Y el ordenador nuevo también lo hemos sacado por si acaso, porque iba a regular, ¿no? Así que bien. Bueno, chicos. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Soy de abrir piernas. Vamos a estar un día charlando. Y bueno, vamos a ver qué tal hoy, ¿no? Tenemos aquí un juego de cartas que ahora os enseñaré cómo funciona. Ah, pero es que tal la... ¿El qué? Sí. ¿Se oye todo? No, esa la pongo ahora, sí. No, pero la cámara se ve de puta madre, ¿no? No está cagó. La cámara. Sí, vamos a jugar a los gatos explosivos, que los tenemos aquí. Está guay. Es un juego que es muy divertido. Tenemos otra cama aquí para que veáis un poco las cartas y ahora seguiremos explicando. Chupito, bueno, una cervecita va a caer. Algo que verá, ¿no? Qué malo es mariontear. Luego de la masa sosa, faltan cervezas en la mesa, negro. Ahora, chicos. Hubatita mejor. Que por cierto, a ver esos resubs, porque lo hemos puesto también las alertas. A ver, que se tienen unas cinco subs alguien, ¿no? Claro. Aunque a mí me tienen regalado un sub, pero es que he estado dormido. ¿Quién era? Ahora ya he puesto alertas. Os deberíamos escuchar por la tele. Vale. Yo creo. Y... A ver, cinco subs. No, es que... Mito. Grande mito. Antes se lo ha escuchado. Regaló un sub. Grande mito. Claro, yo estaba dormido, loco. Y me llegó después. Grande mito. Por cierto, ayer estuvimos en una skate room. Vaya carreada. Sí, sí, sí. Carreada. En la celda. ¿Qué estaba yo con vosotros? ¿Quién vio los números? ¿Quién vio lo del colchón? ¿Lo del tencho? ¿Quién? No, pero... ¿La escoba? ¿A quién se le ocurre que la María Bíjese escoba... O sea, la María Bíjese idea de abrir con la escoba a lo de la celda? No. Uy, me da toco. ¿Vas a ver el coche contra esto? Yo mire luego, chicos. Yo no voy a estar hoy. Yo hasta el lunes no me veis, gente. Sí, bien pensado. A ver, chicos, que se me ha caído esto. ¿A quién pasó por delante, coño? A ver, que se ha suscrito. Vale, espera. ¿Las alertas se escuchan o no? ¿Se escuchan las alertas? No están poniendo nada. Uy, qué rápido va, loco. Va muy rápido. ¿Pero qué tienes que escuchar? Guapo. ¿Cómo que guapo? Ah, pero ¿no se están escuchando las alertas? A ver, espera, espera. No, déjate a ver. Que sí, pero ¿no te hemos ruido aquí nosotros? ¿Tres guapo? Ah, sí, pero guapo bajo, ¿eh? No, pero está bien, ya lo subimos. Pero piensa que si lo sube va a ser guapo y se va a mezclar por el micro, ¿eh? Ya pasaba el otro día. Ya, bueno, un pelín antes sea, ¿no? Pues se entiende, ¿eh? Si se entiende, dale volumen. Y nos tenemos que besar, dice. ¿Lo besamos? Esto es chas bajados. A ver. A ver, se lo debajo un poquito así. Me ha hecho daño, coño de puta madre. Perdón, es que no controlo la cuerda, lo siento. A ver, que he visto uno que ha dicho que este juego es como bastante simple, pero tenemos la expansión, que tiene un montón de mierdas. Está muy divertido. Está guapo, ¿no? Explosiones, muerte, destrucción. Está guapo, ¿verdad? El petrusco se quedó con ganas. ¿Cómo? Sí, me quedó con mucha gana. Normal. Bueno, por cierto, me compré el juego este de los gatos explosivos, que ya lo teníamos. Ah, no has puesto esto, ¿no? ¿El qué? La otra. Vale, vale. Me compré el juego este y dije, bueno, venían como todas las expansiones. Y me compré la última expansión. Digo, coño, me voy a ver la nueva. Y también venía. O sea, que la he comprado y no vale para nada. Les daría. ¡Sorteto, chicos! ¡Programa de rico, chicos! ¡Sorty! Para todos los suscriptores, en vez de la Switch que hay por ahí, el pueblo gato. Gente, ¿qué baila tenía que hacerle yo con el necro? Porque dije, cuando vaya con el necro, hará un no sé qué baile, pero no me acuerdo qué baile tienes que hacer. No, tiene que hacer un dubio. No, el del sexe ese no. No, no tiene dubis. De hecho, baile tienes que hacer... ¿Cómo era el... No me acuerdo el baile? Cuando me acuerdes, me dicen, lo vas a hacer, ¿eh? ¿Vas a bailar para cagar un emote bailando, Pedrozco? O sea, Pedrozco o negro. Depende de cuál sea. Yo te voy a hacer un poquito ese sueno. Ahora se viene alguna cervecita o qué hará, chicos. ¡Damn, daddy! ¡Damn, daddy! A las... A las veces el partido de hoy, yo no lo voy a castear, lo estaremos viendo. Pero no vamos a escenar, ¿eh? A Pedrozco más delgado, a Oma más fuerte y a ti más viejo y calvo. No me he enterado. ¿Tú estabas más delgado, más fuerte? Todo positivo. Estaba hablando de su puta madre. Es que no se podía ver. Todo positivo. Menos negro. No puedo ver. Pero sí, ha dicho... No, ha dicho, no estoy más delgado, Pedrozco más delgado. Más delgado, hijos de puta. Este, pues, le habrá dicho más calvo. Más calvo. No puedo verlo, tío. ¿Negro, la nueva cámara es de locos? No, no. Ah, se me ve más guapo. Gracias. ¿Quién le ha sido? A ver, la cámara esta es la que voy a tener en... Me has chocado, por lo menos. En mi setup la pondré. Es que, claro, no la podéis ver, pero... Sí, que le quería robar la cámara a Marta. Sí, pero al final, bueno, está bien. ¿No os voy a ir a salir? De un video de la plataforma. ¿Hamos vibrado por ahí? ¿No me ha sido inmóvil? Como pase, en verdad, como pase un gato por ahí, igual hay peligro. O sea, yo tengo que leer aquí las miedos. Espero que no la líen, ¿sabes? Peligro de conexión. Es que para leer, loco, es que es súper... No se puede hacer el más grande... Bueno, claro, porque se cae más grande allí, ¿no? Nada, pero echas, eh. Las donaciones, no echas... ¿Ves? ¿Hala, ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¡Goth! Ha dicho God, ¿no? Claro, pero no se oye. Nada más lo ponga. Es que si no puedas poner el otro y hacen más chico, lo ve ese como tal. Prende la palomitera, si está en su cuarto. Si eres de FBI, enseña la porra. Soy de FBI, pero diferente. Atrás lo ponen. FBI. Atrás pone otra cosa. Bueno, pues ahora lo vemos en el juego. Ayer estuvimos en una escape room que era de escapar de una prisión, ¿vale? Era como un prison break. Grande. Tío, es un tío grande, ¿no? ¡No escucho nada! Grande. Sigue escuchado. Ha dicho, te quiero mucho, negro, ¿no? Grande, no sé qué, grande, gente. Seguimos con la explicación, no sé qué. Muchas gracias. Bueno, ¿puedo contar la red? Sí, cuenta, cuenta. Se te vaya a coño. Bueno, ayer estuvimos en una escape room que era de escapar de una prisión, ¿vale? Entonces había actores que roleaban y tal. Y llegamos, bueno, llegamos un poquito tarde. No, cinco minutos tarde, ¿no? Menos de cinco minutos. Menos de cinco minutos. Vale. Llegamos, pum, pum, un poquito de roleito y tal. Y la verdad es que estuvo muy guapo, a mí me moló. Había mucho salseito. El Nautic, en la esta... El Nautic, escucha. Y se puso a rolear del director de la... Le hicimos... Bueno, hubo una situación en la que nos teníamos que esconder todos porque estábamos escapando de la cárcel y estábamos en la habitación del director, ¿no? Sí. Y nos escondimos como en una habitación secreta y vino los guardias, ¿no? En plan, ¿qué está pasando aquí? Y uno se tenía que quedar a hacer de... De esto, o sea, de director. De la cárcel. Y se quedó el Nautic y... Me dejaron todas ratas en plan de... ¡No, yo no, yo no! ¿Qué es esto? ¿Esto? Mis catriuscas, no sé qué. Las catriuscas. Las catriuscas. En vez de matriuscas. Estaban las matriuscas esas, porque eran para un puzzle. Sí. Y estaban todas en la mesa. Y dice, ¿qué haces con eso? Y el director, aquí estoy con las matriuscas. Las catriuscas, dije yo, catriuscas. Y le dice el tío, eso no sé cómo se llaman aquí, pero en mi tierra se llaman matriuscas, ¿no? ¿Te dijo? Algo, no me enteré. ¿Qué es lo que se llama? Matriuscas, yo que sé. Que carrera, skate room. Fin. Sí, sí, sí. El negro, ¿no? El carrerao ya los malitos, tal. Sí, sí, con Pablito, ¿no? Con Pablito. Hablando con un puto loco. En la celda, de director. ¿Y tú qué hacías? Yo carrera. Omao, omao. Omao, tú para. En la celda, en la celda. El machaquito no está, chicos. Machaquito está muy alto. Que alguien pase una foto de Narri, si puede ser. Y la ponemos a ver, ¿eh? Un poco aquí, os lo juro, la ponemos a ver. Como el año pasado, el cabezazo de Artotac. Es verdad, ¿no? Era de la cabeza de Artotac. Claro, porque se viste la cabeza y la puse por arriba. Así que el gané que lo vigilaba, exacto. Mañana tenemos otra esquema. Bueno, tú, no te digo que en la de la enfermería no hay nada. Habla. En la enfermería, exacto. Yo le dije, hola, Pablo. Había una tía de ruedas. ¡Oh! Esto es porque este se sentó y le dijo el tío, ¿estás ciego aparte de feo? O algo así le dijo. Y yo le dije, soy tonto. Y claro, me senté y digo, a ver si es que tiene que ver algo. Yo no veía nada, loco. Pero este era el feo y tonto. Me dijo, ¿qué hace? Y te digo, es que soy tonto. ¿Pero has contado lo de la canción o eso no se puede contar? ¿El qué? Ah, no, bueno, entramos y dice, venga, porque era como un... Era una, ¿cómo se llama? ¿Cárcel? Era una cárcel y los otros estaban rodeando un poco de fachas y tal. Sí, de hijos de puta, básicamente. De hijos de puta, sí. Sí, sí, sí. Y empezaron ahí, seguramente, se ponen a cantar de Kaira Sol. Claro, dijo en plan, tenéis que seguirnos aquí, hay que cantar, lo que yo quiera. Hacer unos los coros. Y dice, venga, vamos, para Kaira Sol. Y pitachi y yo, bro, hola. Y todo el mundo, hola, caminando, cantando. Yo no la sabía, yo repetía. No podía más con la vida. Yo digo, si canta, pues yo le sigo. Yo no sé cómo es la canción. Pero fue ridículo. Y mañana tenemos otra Skate Room que está basada en... No va a ser de miedo, pero bueno, en el resplandor. Yo se lo digo, que si hay que correr, no me empuje, ¿vale? Anda, venía al suelo. Tengo el cuello ya perfecto, así que... ¿Eso lo he contado? ¿El qué? ¿Lo del conducto? ¿El qué? No, no he contado nada. ¿El qué? Coño, con lo de... En el final, cuando estaba Pablo... Claro, teníamos que meternos en un tubo y había un tío, ¿sabes? Y estaba claro que el tío iba a salir detrás nuestra. Claro, entra el necro, entra Marta, entra la dos más. Y a mí no me dejaron meternos antes. Me meto yo, el penúltimo. Se mete Nautic y justo cuando sale el pavo de Saporel, me hace así. Me tiró, me dio la vuelta en el conducto y acabé el túnel así. Está saliendo así. Dice, yo me da igual, yo me voy atrás y dice, yo si se acerca, le meto patadas. Si se acerca, le meto un pagadón. Sí, 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 a mí no se va a hacer el quelón, como... Vale, entonces, el auto... Literal, literal eso. Ese, ese era Nautic empujándome. Se metió el último, me empujó mi credo en medio y yo... Tío, por favor. Que entre... Pero tenías que haber entrado, hombre, ya va a beber. Por favor. Vale, la gente que dice que se oye bien, sí, se oye bien, ¿no, chicos? Yo a veces lo veo en rojo, eh, pero no sé. No, pero el Nautic la he puesto antes como... ¿Se satura o algo? Mira, mira, ahora se está en rojo. ¿No, Kiki, subir volumen? No, bajarlo. ¿Bajarlo de qué? Yo creo que está bien. Mira, coño, a ver, ahora se va a acoplar, pero mira, hola, qué tal, Antonio. No, pero lo que es Goz es la nueva K, ¿eh? Si grita así, ¡Aaah! Lo que es Goz es la nueva K, ¿eh? ¿Cómo quita eso? ¡Aaah! ¡Uy, uy, uy, uy! Me da un poco, un pixel, pero tampoco pasa nada, ¿sabes? Nada, está bien. Me vine en la raíz, gente. Por aquí, por allá. Que entre... La China. ¡La China! ¡La China! Ahora vamos a ver, ese mote es de uno de los huevos. Para que te cuente, Chu. ¿Qué te juega? Vale, pues tenemos aquí el juego, ahora jugamos, ¿no? Mira, explica, explica, ¿qué es la explicación, gente? Explicamos, chicos, haced un clic de explicación. Moderadores, los tontos aquí. ¡No! ¡Larrin! ¡Larrin! ¡Larrin trabaja, cabrón! Vale, vamos a explicar este maravilloso título. Venga, explicación. Está por tu lado. Claro, déjame... Juegos, será. Espera. Claro, tienes que poner la camesa. Claro, que alguien ponga la camesa, eh... Dale un botón. ¿Qué cam? ¿El lo más lejos de la nueva? Gita, me pongo yo allí y ya está. Soy técnico de sonido. Pero, ¿cuál es la edición? ¿Cómo está? La tercera, tercera, tercera. Arriba, no, arriba, cabrón. La tercera por arriba. Esa. Vale, ahí está. Vale, chicos, os tengo un regalito, gente. ¿Qué quieres? Hijos de puta. Ni aciertas, hombre. Vale, espera, espera. Pero ya le he hecho antes, Diego. Se puso. No se ve, se enfoca. No, porque no enfoca automáticamente. Vale, pero un momento, si ponemos las cartas aquí, la gente las va a ver. ¿La han dado? Vale, si yo pongo esa carta ahí, ¿se ve? ¿Se ve? Sí, se lee es la pregunta, ¿no? A ver, que esté en un móvil a 480. Sí, pero pon el chat, que no nos vemos nosotros, no leemos ahora el chat. ¿Ya se ha movido el petrusco? No se lee. No se lee, claro. Tú tienes que hacer así, para que se lea. Así. No, no, que no leemos. ¿Qué haces? No, 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 no. Por lo menos para que la gente las vea, ¿no? Para que la gente las vea. Ya, pero coño. Es que si no te va a ver el chat, torre te paga así, pero... Verla así, leer, no. Vale, pues da igual, chicos. O vos explica de qué va cada carta. Lo haremos para malitos, ¿vale? El juego que vamos a jugar se llama Gatos Explosivos. Trae a Yuki y a Aiko, por favor. ¿Ya la has puesto en el título? Sí, Gatos Explosivos. ¿De qué va? Es muy sencillo, ¿vale? Cada jugador, en su turno, puede jugar cartas y para terminarlo, tiene que robar, ¿vale? En el momento en que roba, se acaba su turno, ¿vale, chicos? Aquí tenemos la baraja. Yo tengo, por ejemplo, cuatro cartas, o las que sean, cuatro o tres cartas, y yo puedo jugar las cartas que quiera, una, dos, tres, o las que me dé la gana, y termino el turno robando, ¿vale? Si robas una carta, por favor, callaos. Cuidado, que se agobia. Claro, estamos explicando el puto juego, ¿no? Nadie le interesa, ¿no veis que está con él? Que sí, hombre. ¡Hostia! Cuidado. ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, chicos, ¿os interesa el juego? A ver, quiero explicarlo porque luego la gente no va a dar ni puta idea. ¿Puedo explicarlo o no? ¿O no queréis? ¿O no queréis? Que sí, que encrí, que sí. Es que dicen que no comparto. Ellos sí quieren, ¿no? ¿Qué parecer? Lo voy a explicar, chicos. Aiko, ¿quieres? ¿Qué juego está guapo? Son los gatos que explotan. Vamos a ver. Rápidamente, y hasta que no juguemos no se van a enterar bien. No, pero tengo que explicarlo. Tengo que explicarlo, ¿vale? ¿Cuánto tardará a Aiko en tirar todo? Por favor, ¿os podéis callar? No, chicos, por favor, parad. No, con el ZZ, os meto, pero vamos a ganar el ZZ, en serio. Están muy lejos donde... Narin, trabaja. Narin, Narin, Narin. Estás ahí. Narin, Prediction, ¿quién ganará? A cosas, ¿eh? O sea, no, en serio. Ya que nos has vendido y no has venido hasta aquí, por lo menos trabaja, cabrón. ¿No? ¿O qué? Vale, el juego va de lo siguiente. Cada jugador tiene cinco cartas, ¿vale? Cinco cartas, pum, pum. Tú en tu turno robas una carta y ahí termina tu turno, ¿vale? La mecánica principal del juego son las bombas. Si tú robas una bomba, te matan y pierdes, ¿ok? Tienes las bombas para desactivarlas. Cada jugador tiene un desactivar. Entonces, tú cuando robas por primera vez una bomba, la desactivas y la pones donde quieras. Por ejemplo, aquí, pum. Entonces, cuando la robe Marta, por ejemplo, pues se ha atado por culo. Me como los anuncios y luego me sustivo. Grande padre. Entonces, tenemos las bombas, las explosivas. ¿Vale? Cuando un jugador explota, automáticamente, pues pierde. Y todas las cartas las deja a un lado y ya no juega más. Luego hay otro tipo de explosión, que son estas cartas. Que veis aquí. Bueno, tengo aquí. Esta de aquí, mirad. Siento tener que ser yo quien te lo diga. Pero no nos interesa una puta mierda de explicación. Nos interesa más ver a Maluma sacar sus pasos prohibidos. A ver. No, pero puedo. Escucha, de verdad no vais a dar por culo. De verdad no voy a poder. Me voy a poner a cerveza y no juego nada. Claro. ¿Un cubatita? ¿Hay cubata? Sí. ¿Dónde? Está listo ya. Sí, está listo. Está listo. Está listo. Está listo. Está listo. Está listo. Claro que hay cubata y hay de todo. Petruzco, tú ya hacemos cubatas. Os dejamos con la explicación, gente. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. No voy a dar los hielos. Voy yo. Y repongo para nada. Eso es un cachondeo. No te preocupes, te quedas tú solito. Claro, y ahí no te habla nadie. Se quedáis dos horas configurando el streaming y al final aquí no hacemos nada. Yo ahora comí una cerveza, me voy bien. Yo voy a echar un Marvel Snap. ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Vas a dejar solo? Claro. No, pero que uno se va por cubata, la otra no sé qué. Y lo otro me ha hecho un Marvel Snap. O sea... No había gol. Hostia, esto es coña, ¿no? Nene. Gente, un poquito de ASMR. Ay, pero no sé, se queda como... Explica, explica. No te cuantas a las 7 de la tarde. No, no, ya. Escucha, porque no había antes y los que lleva. Un cubatita, unos pornos, pornos, gente, cuidado. Se ha quedado bujo. ¿Puedo explicar el puto juego? No, es que necesito explicarlo porque luego la gente, cuando está emocionada viendo la partida, no se va a enterar. Emocionado. Claro. ¿Me explicas o qué? ¿Hay silencio y no hablas? Vamos a ver. Los de la cocina, trabajar de silencio. Eso es horrible. Nati, tú no te rías tanto que quieres algo y no sabes ni es que. Yo quiero cubatas. O sea, alcohol. Quiero... Vale, mira, vamos a ver, chicos. Voy a explicar la partida. Es que tengo que picarlo. Me estás tirando la pensón de mi abuela en este canal. Te quiero bien. Espérate, espérate. No, que han hecho una puta votación. Esto es una coña. Negro, ponte esto. Vale, atrás. Esto es para el negro. Esto me lo pongo yo. Un saludo, pues un besito. Esto hay que jugar con esto, ¿no? El cono de la vergüenza. Es el cono de la vergüenza. Eso es el FBI, gente. Venga, explícale, que lo macho. Es que vas a dos revoluciones. Os podéis callar. Venga, va. Vamos a ver. El juego. Cada jugador tiene cinco cartas. Se acaba el turno y roban. Hasta ahí bien, ¿vale? La mecánica principal del juego es que si tú robas una carta explosiva, que es esta de aquí, pierdes la partida, ¿vale? Para evitar esto, tienes un montón de cartas, ¿ok? Cada jugador tiene un desactivar. Que lo que hace es que tú te descartas esta carta y desactivas la bomba. Y la bomba la pones donde quieras, ¿ok? Para que le toque a otro jugador o lo que sea. Hasta ahí bien. Tienes muchas cartas que hacen cosas, como por ejemplo esta. Que hace que un jugador robe dos cartas. Tienes otra que cambia el sentido de la partida. Tantos meses aquí para ver al viejo explicando cómo jugar a reventar gatos. Mecánicamente explosivo. A ver, tienes otras cartas para robarle cartas a los demás. Cosas del estilo. Otras para hacer counter a las cartas. También, como esta. Gente, si no os interesa... No, escucha, escucha. Si no os interesa, no juego. ¿Sabes quién fue el encargado de dominar la batalla de Tremochilan en el año 1865? A que no te interesa. Pues a nosotros tu explicación de mierda tampoco. A ver, gente. No, pero, espera. Escucha, no juego entonces. No, 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 no vamos a jugar. Se acabó ya. No, no, ya no juego. El juego está guapo. Es para que negro se explica un poco lento. No, lento no. Pero es divertido. A ver, sí, juego la polla. Es gol. Y luego tienes una bomba especial. Mirad, esta bomba. Mira, esta bomba, chicos, cuando tú la robas por primera vez, lo que tienes que hacer es, la robas así, le das la vuelta y la pones donde quieras. Y siempre va a estar así, boca arriba, ¿vale? Esta no se puede desactivar. Al que la toques se va a tomar por culo. Ya está. ¿Qué pasa? Estoy ya con un cubata. ¿Todo? ¿Y tú, Marta? ¿Y tú? Ron con 7up. Ron con 7up. ¿A las 7 de la tarde? ¿Esto es hijo de puta? ¿De dónde se ha salido? Para aguantarte habrá que ponerse a raro, ¿sabes? Dos añetes contigo. ¿Qué es eso? ¡Joder! Loco, yo me he estado quieto, ¿eh? Con 7up, Ron. ¿Eso qué coño es, gente? Está bueno. Pues no sé qué es. La verdad es que está bueno. ¡Hostia, qué asco de cubata! Es similar al 1 en algunas cosas, claro. A ver, ¿tienes cartas, por ejemplo, para que el otro robe más? Para tú no robar, etc. Que no hay pantas de limón y nada. ¿Pero por qué eres de terrorista? No, no era terrorista. No, 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 escúchame. No, no, yo no. Por favor. Necro, haz consultorio de algo y ya. ¿Consultorio de qué? No, pero espera. Este juego en la hostia. Pero ahora el chat quiere que lo expliques tú. Callos todos. No, yo de qué. No, no, es tu streaming. Tú eres el protagonista, como te lo he dicho. Ahora sí me quedo yo. ¿Lo has explicado ya? Me quedo chilling, así. Cuidado. ¿Lo explico yo? ¿Se reparten cinco cartas al gente? Cuidado de qué, Marta, no se va a ver esto. Ya dice, cuidado. Y que puede ser... Es que no sé quién quiere. Marta, aquí te cuidao, ¿cuidado de qué? Marta, ¿qué te parece la suerte de Carcasona? ¡Uy, está muy bonita, ¿no? Te busco, está más cuidado, ¿eh? No puedo banearlo porque no estoy aquí. Que lo que quieres parecer a Sky. Exacto, es mi ídolo. Hombre, pues por cuerpo deberías, ¿eh? Me he echado cinta rojo, por eso. Me he copiado, totalmente. Gente, se reparten cinco cartas a todo el mundo. Un saludo para la hermana de ese tío que es un cumpleaños. No he visto el nombre, pero un saludo. ¡Un aplauso, coño! Claro, un aplauso. ¿A quién hay que ayudar? Alguien, no sé. Ha mandado un beat, también te digo, un beat. Pero, ¿a quién es? La primera vez que lees un beat, también te digo. Un beat de ansia. Yo espero... No, esto va a ser. Yo espero que ese beat que me has dado, que nos importa tres cojones... Yo no he te dado nada. Nos importa tres cojones. Esto va a ser en serio. Oye. Espero que el regalo que le hayas dado a tu hermana sea superior, ¿eh? No, en serio. El team Rata casi completo. Ratoma, Ratusco, Ratik, Ratencro y Ratinasil. Ratik queda bien. Mención honorífica a Ratrik, que vuele alto... ¿Hace que ya lo juego entonces, no? Sí. Oye, estamos, vamos a jugar. Ahora macho, dos pelos. Mira qué es esto. ¿Estamos a una partida, chicos? Yo, mira, voy a meter una cerveza al frío frío. Me cago en mi primo. Va a dar la vuelta para enseñar el culo, mamá. Va a tirar la cámara, que es distinto. ¡Full pelos, cabrón! Tío, siempre que veo rojo, pienso que es Nautic. Claro, pero es como lo de arroba necro y me confundo. Ponte Nautic, coge que se ha caído por ahí y hay una patatilla. Ojalá. Eso tiene que saber, mamá. A ver, el perro eres tú. ¿Qué es la cosa de la jugada así, sabes? Era broma. Toma, pa' ti. ¿Y tres? ¿Están buenas? Tienes pa' rato, además. Mondongo. ¿Me ha agarrado un sitio? Así, mejorando por ahí. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Echamos una partida, chicos, o no? ¿Qué dice el chat? De hecho, estoy por ponerme el chat aquí, en el móvil. Y lo vemos en grande también. Pero te lo habías metido en cerveza, ¿eh? Sí, pero me he metido en el congelador una, ahora. O sea, ¿cómo está el día? No me ha dado tiempo. Oye, mirad fijamente la cámara. Ya termino, te apuesto. Es que aquí esto es muy cerca, ¿no? Narin, haz tu trabajo. Mira que Koi ha empeorado en el LOL, pero no esperaba que también en la vida real. Grandes Caín, Ibai, Pandarina, Carchez y Barbecue. A ver, gente, cuidado. Ay, hazlo Koi, qué grande. Yo, chaco. Chicos, hoy a las 10 de la noche, todos con Koi, a ver el partido, ¿eh? No, es decir, ¿lo vas a castear a Necro? No, me han echado de castear. Desde que perdí el título a Mejor Castel del Año, ya no quieres saber nada de mí, Ibai. Y no es coña, ¿eh? No es coña. Si me hubieseis votado, gente, ahora mismo estaría todos los puturía casteando. Así que me voy a ir a emborrachar, a ahogar las penas. Pero restaré un poquito el partido, ¿no? Mira, mira, el trabajo se paga. Nah, eso es mentira. ¿En serio? No, coño, es mentira, gente. Hostias. Vale, ¿dónde está el gran? ¡Grande Narin, ¿qué es esto de aquí? No sé qué es el gran Narin, ¿media jornada? Katán es un juego de mecánica sencilla. Sobre un tablero que cambia su disposición en cada partida, cada jugador debe construir caminos, pueblos y ciudades y acumular diferentes cartas. Cada uno de estos elementos... Ese es, ese es. A eso vamos a jugar, sí. Este tío no escribe nada, o sea, la ablación las corta. No me escucha bien el rol, tío, caro. Siempre... Yo he puesto un texto, voy a aguantar líneas ahí ahí, sí, por lo que... Joder, pero... Da igual, debería leerlo entero, ¿no? Pues esto también es de aquí, me cago en la puta. A ver... ¿Es un juego de rol? ¿Qué estás haciendo? ¿Esto qué es? ¿Esto va a jugar? Sí, esto lo meto aquí. ¿Va con mazo? Eso no. ¿Esto sí? No, pero falta una. No, tienes que sacarla de esta. No, la que te permite tener una bomba, para que no le toque a nadie tampoco. Esa estaba ahí también, ¿eh? La verdad es la... Esa es. Buenas, esotérico. Me he tomado yo otro cubatilla porque la explicación ha sido informada. ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que podéis jugarlo junto y acaba de salir tan bien. Premade 5 al LOL, Torpina Sink, Malumotrik, Malus... ¿Cómo ha dicho Malusko y Motrik? Que Motrik va a ser un jugador de fútbol, loco. Motrik. ¡Modrik! Ah, ¿ves? Pero me ha sido doblado. Yo a una cerveza voy a ir bien, pero... Yo estoy bien. Pero que luego tengo que nadar. Que eso es... Que no lleva alcohol. Que eso no se ve nada. Eso luego en la cena se baja. Es nifa. Cuidado. Es por no beber agua. Ya, Marta, ya. No, ¿verdad? Un minutito. Pero lo has probado. ¿Qué dice el pato ese amargado? Un gnomo estaba... ¿Qué dice el pato amargado? ¿Ese es un bebé? Sí. Ya lo sé. Un gnomo estaba andando encima de un asfato y a un lago. Hay que ganar a alguien. Después él vio un humano. Y se dio cuenta que cuando él pisó el sapo, el sapo murió. El sapo moreu. Es un temazo. A ver, yo voto por echar una partidita, ¿eh? Venga, va. ¿O no queréis jugar? Sí, venga. Lo que quiera el chat. Chicos, ¿quieres que echemos una partidita? Si lo preguntas tú, va a ser no. Es el cumple de Camino. ¡Felicidades, Camino! Grande lo que te... ¿Qué es ese, tío? No sé. ¡Qué broma, qué broma, qué broma, coño! Camino 11 se llama el tío, ¿no? Grande, Camino. Sí, ya jueguen. Mira, Paco. Sí, 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 sí. Vamos a hacer una partidita. No, en serio, mira, trae. Voy a explicar cómo va otra vez. La última vez que voy a explicar cómo va el juego. Luego la peña lo va a preguntar y no sabe cómo funciona. Mientras juegas lo explicas. Sí, pero... Conforme te salen las cartas lo explicas. No, pero es que sí, la peña. No para de ponerme la puta mierda de que se está durmiendo. Pues no lo explique. ¿Ya está? ¿Ya está explicado? ¿Claro? Una, dos, tres, cuatro. Vale. Estos son los defuses y luego los que metemos aquí. Esta es la que se meten después. La pregunta real es quién cojones se va a comer el tomateón. ¿Y las bombas se metían? ¿Cuántas eran? Eran estas, ¿verdad? No, estas eran. No, esto está mal. ¿Las bombas están dentro ya? No, aquí mira. Claro, cuatro. Ah, sí, dos, dos, cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Si prometimos dos de estas, claro. Sí. Vale. Hay muchas cartas que hacen diferentes cosas, ¿vale? Voy a explicar rápidamente algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos la de pasar turno para no robar. Luego, yo a otro jugador le puedo dar varios turnos para que robe, ¿no? Por ejemplo, robas tres cartas o tres turnos. Pues tienes el super salto para ignorar eso. Tienes también el permabán a los que están durmiendo. Es que, a ver, estoy hablando. El icono se pica en toda la televisión. Ya, a ver, que la voy a ver si me está tomando en serio. Me sabe mal. Es que, no lo vuelvo a explicar. Chúpala camino. De paso aprovecho a interrumpirle la explicación a Cordero. Espabila. ¿A Cordero? ¿Cómo se dice el robot en medio de los cinco? Pero si sabes que van a pasar estos días. ¡Eh, trae el robot! ¡Vamos a traer el robot! ¡No, no vamos a traer el puto robot! ¡Que explique el juego el robot! ¡Que entre el robot! ¿Chico? Nati, ¿puedes dar esto en la otra mesa? ¿O ahí? ¡Ay, nene! Nati, ve a poner más patatas. ¿Qué hay hambre? ¿No, no. ¿Tienes hambre en serio? Pero que luego vamos a cenar. Ya, ya no sé. Yo por eso no voy a comer ya hasta la cena. A ver. ¿Esto es como digo? ¡Grande! Para que veas lo que le ha usado, ¿no? ¡No, sí! Es que pequeño se ve, loco. ¡Es Nyx! ¡Ahí está ciego! ¡Tal! ¿Qué se hace, loco? ¡Deja eso! ¡Is nos following canecro! ¡No, déjalo ahí! ¡Es el i33! ¡Falta barra baja! De hecho, lo voy a banear. ¡Banealo, valeo! ¡Dio minutitos! No tenemos el robot este que se va a marcar, ¿eh? ¡Calla boca! ¿Me has pedido que te lo regales para que lo rompas? Pero, acarícele alfa. Oye, ¿puedo banear a alguien random? En plan, al que yo quiera. No. ¿Te pongo de un perma así porque sí? No, yo sé quién quieres perma banear. Pero tendría que ir otra persona antes. Vale, doble perma. Un perma cada uno. Somos tres. ¿El robot te enrola porro? Sí. ¿Qué? ¿Pero por qué hace eso? ¡Cállate, niño! ¿Por qué hace eso? ¡Mete de 100! ¿O sea, que tiene vida? ¡Mete de 1000! ¿Eh? Está guay, sí. ¿Qué decir? Habla contigo, tienes que cuidar. Si no está muerto, es que no hay que cuidarlo. Porque tú es un tamagotchi. ¡Hostia, el 33! ¡Uuuu! Vale, venga, vamos a repartir cartas. ¿Se juega a la puta partida, ¿no? ¿O qué? ¿Pero el niño? ¿O sea, el robot este? El robot que se quede aquí, ¿no? Ah, ¿pero para qué es? Pero que no voy a banear ahí, 33. ¡Hola! ¡Hola! Hay más gente en el top que hay que... ¡Hola! Voy a banear. ¿Dónde está la bomba? Las tienes tú, la bomba, ¿no? Tienes tú todo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Por qué lloras? Pero tienes que ponerlo en... En... Eso, en el suelo. ¿Otra en el hombro, no? ¡Hola! No, dale... Dale, acaricione la cabeza o el... ¡Je, je, je, je! Me tengo un puño que se cae, pero... ¡Hola! Cuenta batallitas y... El nariz dice que no juguemos, que contemos batallitas. Pero ese juego está guapo, ¿no? Uy, se enfada porque le coja. Niño, tengo que llevarte. Que expliquemos el juego, dicho un tío. Lo explicamos. No. Yo que no sé cómo va, no me enteras. O sea, lo desmuse es para que eso. El otro juego con el robot que le está disparando. ¡Explica, estoy jugando! ¡Juega ya, coño! Que alguien mate al robot ese. Pero el robot es la hostia, ¿eh? ¡Se está pillando! Pero por lo que la gente vea. Latinoamérica es un morp no lineal en el que anuncias tu propia sentencia de muerte sin limitarte a tener condiciones de vida óptimas. Explora un campo de guerra extenso con cinco narcoestados unidos. ¡Huy va! ¡Para vosotros, chat! Pero... ¡Eh! ¡Ojo! Han regalos chups. Han regalos chups y sale aquí en el robot. Sale en el robot, ¿eh? ¡Qué grande! ¿Qué es eso, cojones? Estaba haciendo maravar, ¿eh? ¿No lo ves? Venga, va. Que era magia. Deja el robot ahí y me voy a mostrar una. ¿Has creado...? ¿Eh? ¿Lo has creado tú todo esto? No, pero el robot es God. Lo dejamos aquí. No, caray, no, que se va a escuchar más. Si salga la mosca, si salga todo el sonido en el micro, te va a encantar. No dejéis explicar más al abuelo que no arranca nunca. No, pero es que no me dejáis. Hay que darle cuerva, loco. No, pero es que claro, o sea, digo algo y la gente se duerme, no sé qué, tal. Estamos una puta carita. Y así la gente ve cómo funciona. Si la gente lo va a ver, cuando yo te diga, no te roba dos, va a decir uno. Oh, ¿eso qué significa? Pues que robo dos. Por eso te digo. Por eso, claro, que la gente va a... Que no, mira, vamos a dar una partida, va. Venga, va. Venga, va, voy a explicar, que me estoy muy atenta. No, 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 vamos a empezar ya. Vamos a empezar, va. Vale, cinco cartas cada uno. Una. Dos. ¿Qué haces? Tres. Cuatro. Cinco. ¿Ya? Ya estaría. Ahora, cada uno tiene un defuse. Pues falta uno. Pero ponlo poco arriba. Aquí, toma. Yo que tengo una carta. Y ahora vamos a barajar... 51 meses. Las bombas y todo. Un besito a todos, coño. O sea, es aquí, más o menos. Mucho cuidado. Uy, pero... No sé quién ha barajado, pero vamos. No, no. No, no, se ha barajado durante más de media hora. Bueno. No, no, se ha barajado bien. Sí, sí. Me he pegado, te he explicado cortándole. Un saludito, pues un saludito lo que te... Saludito. Sabotaja, ¿qué es? Tanto calor de robar cartas de los gatos esos raros, que sí, Petrusco. Vale, empiezo yo, ¿vale? Espera, pero no me miréis las cartas, ¿eh? No habéis trampas. Bueno, ponedos el primero el defuse de un momento. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para que nos robes el primero justo? Vale. Yo termino el turno, yo robo carta. ¿Vale? Robo carta. En la agenda 2030 necesitamos la inclusión y ustedes no lo han hecho. ¿Dónde está la representación africana? Ahí falta el machango. Maluma, nos das un besito. Yo juego esto que me permite robar tres veces. Vale, o Mac quiere robar tres cartas, un momento. Espera, espera. ¿Nadie le va a meter counter? No. Ah, vale. Ahí se le primero. Espera, espera, que le ha sido la bomba, ¿eh? ¿Qué? ¿Que le ha sido la bomba? ¿Te ha sido la bomba? Ah, pero la bomba buena. La tocha, ya. La bomba buena. ¿Cuántas tochas le has metido? ¿Dos? ¿Eh? Dos. He metido dos tochas. Esta se pone boca arriba y al próximo que se la coma, la pongo donde quiera, pues sí que se muere. Esta bomba no se puede desactivar. Pero, negro, ¿cómo juegas a un juego de explotar gatos? Es esto lo que nos enseñas a tus viewers. Corre, Nekito, sálvate. Sí, porque es la bomba buena, porque si sale la primera vez, en vez de esperarte y morir, le das la vuelta. La otra te, boom, te la cobro. Claro, hay dos tipos de bomba. Un momento, hay dos tipos de bomba. ¿Qué pasa? ¿Se ha cagado? Hay dos tipos de bomba. ¿Me das a mí? Hay dos tipos de bomba. No, no, yo no he robado, ¿eh? La normal y luego esa. Esa bomba no se puede desactivar, pero tienes como una vida extra. Ha comprado un defuse. Ha comprado un defuse. ¿Nekito quiere subir? Rata. Sí, sí, quiere. Pero no puede, porque está cagado. Pero no entiendo cuando se grita bingo, cuando comes a alguien... ¿Me toma a mí? No he entiendo nada. Espera, espera. Utilizo dos machanguitos. Dos de estos. Para robarle una carta a Petrusco. ¿Por qué a mí? Porque sí, trae. ¡Esta, esta, esta! ¡No, no, no! ¡Trae! ¡No! Deja que baraje. ¡No! ¡Tramposo tú también! El trampas, ¿eh? No, no, no. Está barajando. Tiene que estar preparado ya. No tiene que barajar de nada. No te lo más has dejado. Está por medio, ¿eh? El defuse. Está mirando mucho en el medio. No me lo puedo creer. ¡Bien! 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 Tío, es que lo que pasa es que estoy moviendo. Me voy a quitar el defuse. Porque los ojos no me miran el defuse mucho. No, hombre. Estaba poniendo... Estaba mirando justo aquí abajo para coser las pies, loco. Está la huella. ¿No son tres gatos, negro? ¿Tres de qué? No, no, no. Ahora te va a cagar. No, estos son dos. Te lo pone aquí. Te dice... Esta carta de gato no sirve por nada. Se juega con dos. ¿Entendéis? Esto me está dando dolor de cabeza ya. Vale. Tenía dolor de cabeza. Espera, espera. Ahora... Tienes la mejor pepocute. Vale. Robo. ¿Qué ha dicho? Que eres la mejor. ¡A mí! Te toca. ¡Uh! Te toca, Marta. No, yo no voy a perder. Los primeros turnos es en plan mucho de robar. Para guardarte full content, ¿sabes? Para luego putear. Yo te quiero robar. ¿Ves? Como que tú me has fingado así. Sí, sí. Un saludo. Un saludo. Yo quiero mi carta. ¿Puedo las palas, bien? Y en casa no sirve, claro que sí. Y en real life, en la vida real. Bobo. Vete de aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Está robado el de fuzes! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pringao! Y ahora robo. A ver. Next. ¿Te toca? ¿Ya? Sí. Vale, o sea que tú tienes el de fuzes, estamos igual que antes, ¿no? Me gusta lo que veo. Yo he recuperado mi de fuzes. ¡Uff! Madre mía. Yo aquí ahora mismo el pícaro. Te toca. ¿El pícaro? Gente que juega al Google, debe ver las referencias. Ah, claro, si no es, no. Para los combos. Next. Eso sería cualquier clase. ¡Eh! ¿Eh, qué? Cuidado. Me ha tocado otra de estas. Me está poniendo el robot muy bien. ¡Eh! ¡Atención! ¡Ting, toque! Marta, pon arriba del todo, para que sepan que lo hay que hacer. Pon arriba del todo. Él me cae bien. Si serías tú, igual. Pues pon entonces la cuatro. No, que no se sabe contar. Exacto, que no se sabe contar. ¡Caño ya lo paso! ¿Ya? Que tú no me has puesto, hijo. Coño, cabrón, tengo que ir a las cartas. Me estoy chetando, ¿sabes? Pullito. Ya, te va a robar. Mira, pum, me fuse. Me toca, ¿no? Sí. Siguiente. ¡Muy bien! ¿Ya? Bueno, ya que esta gente es uno de los pussies, yo voy a hacer nada. ¿Ve tú a ver si me das cartas? Bueno, todas, señores todas. ¿Quieres robar? ¿Y sin darnos un besito? Esta, da la vuelta todo el rato. Esta carta, pues eso, lo que hacen es que siempre esté mostrando una carta. ¿Qué cuál es? Que nos veía rara, ¿no? No. ¡Roba la parte inferior! 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 ¿Quiera, cuando le vaya a robar una carta, puede elegir esa? Sí, porque se está viendo. Claro, a ver aquí, la gracia del juego, gente, es que todas las cartas son para hacer counter o la parte de la bomba. La bomba explota. Calla, calla. La bomba explota y el último que quede en vivo, gana. Hay menos bombas. Ya está. Me hicieron por aquí el chat, pero es que... ¡Que salta una bomba! Usas un defuse, fin. Así que, hala, a seguir. Te toca. Vale. Eh, movida y mala idea. Vale. Pon el micro, si vibra o algo. Aquí, atrás, eh. Vale. Eh, te voy a marcar otra vez a Petrus Gil. Vamos a joder a este piso. Le marco otra vez. Hasta que veas dónde está el puto de fuser para quitarte. Este es el encima. Este. ¿Otro enterrar? No, este sí es el enterrar de verdad. Vale. Kenpro es land honorífico a mejor trayectoria 2024 di Grefes. Pabila putita que no tienes ni un pelo. Lo de robo. Lo de robo carta. Vale, siguiente. Lo de la bomba es referencia aquí en África? Más o menos Uy, la bomba Claro, mirando en el Twitch ¡Pum! ¿Me toca bien? ¿Tienes la otra? ¡Joder! ¿Quién se me da más si quieres? ¿Qué piensas que está jugando aquí al partido? ¡Hostia bomba! ¡Ah, pringao! Vale, sale la bomba y yo ahora o la desactivo o pierdo Efectivamente, voy a desactivarla Con esto La desactivo y la pongo Y la pongo donde yo quiera ¿Vale? La desactivación por la parte La voy a poner donde yo me salgo a los cojones Y ya está Y la siguiente, mira cuál es, Marti ¡Vaya! ¡Ay, mira cuál es, Marti! La siguiente, la bomba esa, la otra Paso Pasa turno Vale, ahora el que se come esta Si no baraja, no lo que sea El que se come esta, pierde Porque esta no se puede desactivar, ¿vale? Yo, Necro, te robo una carta Pero, amigo, ¿qué? O sea, me he robado una puta carta por la cara Pero, ¿por qué? Pero no pregunte, enséñamela si te la cojo ¡Eso! 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 Ahora aún lo uso Usas el barajar O sea, me roba un barajar y lo usa, genial ¡Hombre! ¿Por qué si no me ha robado la bomba? ¡Si no se come! ¡Se salva! Ya, claro, de casualidad Igual hay que cambiar mi sentencia, ¿eh? ¿Cuál? Y una barajar Hombre, es que ahí, si no barajas, pierdes O sea, eh Pero te toca a ti ya, ¿eh? No, 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 no La, 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 la poné donde quiera, así ¿Quién es? 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 Bueno, yo, o sea, de enterrar, no sé qué ¡Qué casualidad! ¡Ja, ja, ja! El trampas Me voy a coger esta carta y la voy a poner donde yo quiera No, 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 el enterrar es que la hay que coger de abajo, ¿no? No, no, la, 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 la poné donde quiera, así Ah, vale ¡Qué casualidad! Y la golpea justamente cuando me toca a mí a robar ¿Eres malrata? O tiene, o pasas No, no se toca Me toca a mí, qué casualidad, ¿verdad? ¡Casualidad, la verdad! No me fío de ti, una puta mierda Pues, bueno, tú vala Ya, ya Y no te preocupes, si llove muy bien Yo barajo cartas ¡Joder, cuántas cartas hay de barajar! Ponete aquí la baraja, para que la peña vea Por si sale la bomba arriba Joder No sabéis, está el micro en medio Por eso, la ponemos aquí ¿Me toca? Sí Uh, uh Me toca a mí, ¿no? No te la hayas puesto a ti Marta, no te la hayas puesto a ti Marta, roba dos No te la hayas puesto a ti Marta, roba dos Ya, ya lo he visto Roba dos, Marti Dos turnuitos No, es que robe dos Tú hagas dos turnos Tienes dos turnos, venga Por si quieres hacerlo antes Listo ¿Pero era dirigido o era el siguiente? Eh, no, es el normal Vale Eh, no va Deja Te robo a ti primero ¿A mí? Vamos a... No, pero escucha Tienes tres meses Un número más Grande lo que te... Coge la Marta Coge la que quieras ¿Te has quitado una carta? ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho? ¿Has metido peluada de aquí? No, creo que no se puede leer en Twitch eso A ver, puedes leerlo, pero... Eh, a ver... Están aquí todas las cartas O sea, no... No es malo Roba, roba ¿Has escondido alguna? No, Marta, coge la que sea De la de esta cuando se quema la gente ¿No me has quitado? La playa No me refieren a eso No me refieren a eso Creo que se refieren a eso Creo que se refieren a eso Y ahora roba Tienes dos turnos, ¿no? Tienes que robar solo Mira, me voy a arriesgar y voy a robar ¿Una? Dos... ¡Claro! ¡Hostias! ¡Oh! La bomba No, no, no Me he salvado, me he salvado Lo siento Pero he cogido el... Yo robo la carta que hay abajo Espera, ¿qué ponía? Tengo que cambiar esta y ponerla abajo Termina tu turno robando la carta de la parte inferior del montón de cartas para robar O sea, no, dejas como está eso Vale, me está enfocando a mí, no entiendo Pues yo voy a hacer lo mismo que ha hecho más Que no, que no Gente, yo voy a por negro No he hecho nada La verdad Gente, va en los cuadros contra mí Y voy a ganar ¿Pero cuándo hice yo contra ti? Sí, ratita, si te llevo el de fusito ¿Tienes de fuse? He explotado, chicos Ah Tienes, ¿no? Ahora ponla Ahora ponla donde quieras Claro Vamos a ponerla, chicos ¡Otra vez! ¿Has robado bomba? Sí ¿Has gasto de fuse? ¡Qué pringao! ¡Para de reíros! ¿Eh? ¿Por qué habéis apagado el este? ¿El qué? ¿El robot? ¿Se ha apagado solo? Ah, vale ¿Me toca notic? ¡Eh, peluco! Me toca a ti Cambio de sentido ¿En serio? ¡Jajajaja! Como no tenga nada, pierdo Ojalá Ojalá, peluco ¡Skyne! A moderar Hay que... hay que... Usar un enterra Bueno, te hago counter ¿En serio? Vale, vale Que alguien haga counter Que alguien haga algo Espera, mete otro counter No pasa nada, chicos Voy a decir... Voy a barajar Sí, pues te hago counter Vale Voy a... Me doy igual perder Es que hay gente Voy a marcar no ticker Enseñame tus cartas ¿Vale? ¿Cuál me enseña? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis La dos ¿Una, dos? Sí ¡No, no! ¡Es bacala! ¡De fuse! ¡Hostia! Si es ese de fuse hay que robarlo No sé no, eh No, pero da igual No le vale con esta Claro que no le vale con esta bomba Es que no te me decía Voy a ir a por ti, hijo de puta No sé qué ¿Por qué le hablo esto? Si es la puta cámara El micro está ahí Qué lástima, no tengo para robar Te robo el de fuse ¡Uh! Vas a morir ¿Qué quieres? ¿Morirte? ¡Me suicido y me llevo a tu de fuse, tonto hijo de puta! ¡Hostia! ¡Está muerto uno menos! ¡Me meto! ¡Que cabrón! ¡Que hijo de puta! ¡Hombre no! Todas las cartas fuera Ya está, eran los dos de fuse Yo me muero pero me llevo a tu de fuse, hijo de la gran puta Te voy a matar No, 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 no La próxima, le he jodido a él porque me ha robado el de fuse Ah, vale, vamos así Vale, me toca, ¿no? No, le toca? No, ya he robado He robado Hay que saber cuándo morir, gente Por matar un hijo de la gran puta Ah, ya está No da igual Te toca ¿Cómo? Uy, 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 uy Vale Que sí, que tienes la vuelta Tienes que tener la de que puedes... ¿A quién va ahora? ¿Tienes el plan mío? ¿A mí? Hijo de puta, ¿no? En plan que y... Pero bueno y... Toma, ¿pero qué tienes ahí? ¿Cuántas chicas tienes? ¡Boah! ¡Hostia, bomba! ¡Jodete! 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 Tira de fuse Me da igual Te queda... ¿O no? Si, ¿dónde va? Ya como yo Te toca a ti El que coja esta pierde No, ti ¡Hostia! ¡Marcha atrás! ¡Counter! ¡Counter! Vale, intercambio en la primera ¡Counter! Intercambio en la primera por abajo ¡Otra! ¡Counter! Vale, la vuelvo a intercambiar ¡Counter! ¡¿En serio?! ¡Jodete! 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 ¡Da igual! ¡Te eliminao! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Te eliminao! ¡Jodete, cabrón! ¡Vale! ¿A quién le toca ahora? ¡A mí! ¡Muy pocho, Mike! ¡Roba! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Desactivo, desactivo! ¡Delativo! Y la voy a poner por aquí abajo ¡Te toca Marta! ¡Jodete, puta rata! ¡Bomba atómica! ¡Pongo todas las bombas arriba! ¡Hostias! ¡Vale! ¡Con la bomba atómica todas las bombas que haya las pone arriba! ¡Y están todas arriba, hijo de puta! ¡Jajajaja! ¡Me habías hecho a mí para que me la comiera! ¡Jajaja! ¡Tienes que robar, eh! ¿No? Sí, sí, sí ¡No, no, no roba! O sea, no, con esa no robo No, no robo Se quedan arriba Vale Ah, vale, sí Pues ahora Se quedan arriba ¡Sí, claro! La cámara punta pasó con tres cartes para que se veáis supuestamente las cartas que son Porque aquí Esto está girado, gente O sea, aquí no se ve nada ¡Qué increíble! ¿Qué te voy a hacer? Comerte dos Me tengo que comer dos turnos Me tengo que comer dos turnos Venga, doble bomba Vale Pero damos gente que Realmente Robo, robo, cambio la de arriba Por la de abajo y la robo Exacto, que cuando lo haces lo explico, así que Robo la carta Escuchad lo que dice y ya está Y ahora Lo que voy a hacer es Se te está mirando No, 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 no Ha acabado el turno Son dos Son dos Son dos turnos Ahora lo que voy a hacer, o más Es que tengas que robar dos, tú Y tú no cometes No, eres tú la que querías comerte dos ¿Yo por qué? Ataque personal Espérate Es personal, es personal Le ha dicho a él No, es vingido Lee lo que pone Ataque personal Ah, no Soy yo mismo, espérate Carta en la mesa presa 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 La has tirado Carta en la mesa presa Claro, ese es hacia mí No, no, no Carta en la mesa presa, eh Vale, pues... Marcha atrás Vuelve pa' ti Mira, ponela al revés Bueno, pues robo una Bomba Hay bombas, ¿no? Sí, claro Hay bastante ¿Dónde la pones, Omar? ¿Otra pongo yo? No, Omar Te quedaste ¿Dónde la vas a poner, Omar? ¿Balaja, Omar? Para que sea más interesante, porfa No, 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 no puede balajar Solo pone la bomba Que la ha puesto a él otra vez ¿Sabes tanta, Omar? ¿O te ha faltado un Marta? No, no Te toca a Marta, no, sí, no Futuro 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 es que mira y reordena las tres primeras cartas del montón Para robar sin mostrarse a nadie En plan, pone las tres primeras y roba una Fin La que me dé la gana, claro No, la primera Claro, ordenala Pone altera Claro, claro, ordenalas ahora y robas la primera Ah, bueno, claro A ver si va a poner la que tú quieres No Claro, por eso ¿Cuál es el objetivo del juego? Ganar Dice uno La gente se va eliminando por las bombas Y el último en pie gana Vale, la gente se está enterando del juego o no? Vale, pues Te va a poner no No, se están enterando, ¿no? Espero Pues te toca a Necra Te toca Necra ¿Me toca a mí? Chanecrita, sí Oma, rata ¿Cómo miras? Tramposo Si tiene ataque personal Vale Que el Omar con trampas Si, claro El Omar te ha reventado Y ya, pues está ya la mierda Vale No te escucho, ¿no? Los muertos no hablan Menos mal Tampoco Buena carta, ¿no Omar? A ver No, estoy fuqué Buena carta No, no, no Escúchame, confía, confía Vale Espera ¿Oma el tu árbol ya? Si Ah, pues te toca a ti, Marta Te comes dos cartas Que me como yo dos Claro Dos turnos, ¿no? El Larry está muy enfadado, ¿eh? Yo paso El Larry está muy enfadado Que no puedo saltar, o sea No tiene... No tiene uno Vale, eh, juego la basura Cada jugador mete una carta aquí Sí Me quedo... Collador de la frase Pero tienes que robar dos, ¿no? Tengo que robar dos Vale, va, va Baraje, roba dos No importa el juego Si, te apuesto que si no quieres verte la cara de ratas es hacer colera Vale, voy a robar Pobre nada Una Y otra Uy, ah he perdido ¡Pues ahora! Vale, paso Paso, porque además Vais todos contra mí Si Pero te he eliminado No, 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 es que llega un momento que no tiene gracia ¿Por quién queda? Sois cuartos Claro Y aún así, he quedado el tercero Pero si me ha robado a mi defuse Le he mandado a él robar ¡A llorar! Espera Primero, por saber Voy a tirar esta Hay que ver las cinco primeras Gente, regalamos 100 subs Toma, a ver las cinco primeras El canal de necropum Llorencro Que calor lo hace aquí en esta casa, de verdad Ya está, ya Ya está, ya Está quitado todo, eh Me muero Ya, si yo tengo más calor corporal Trevecita, chicos Y ahora voy a trijardear, cabrón Vale Ya está, ¿no? ¿Me toca a mí? Que sí, Narn, que sí Que aquí Porque eres masajista Una pregunta Estos siguen vivos, ¿no? Las bombas esas que no se pueden desactivar ¿Dónde están? Han petado las dos ¿Han petado las dos? Sí, sí Vale, por eso iba a decir, porque no se ven Tienes que dar una bomba Tienes que dar una bomba Pero espera un momento Porque falta la carta que puedes mantener una bomba, ¿no? Si pusiste lo que le dijimos, estará bien Si lo pusiste en mal, está mal Porque tenía que haber una de más Robo No, no, porque todo no se puede ganar Me había recolocado, por su puta Claro, yo, en plan, para que estuviese... Porque es que si fuiste una menos y tiene lo de la bomba, va a pasar lo mismo Tío, no te vas a dar una mezcla, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Cuántas tardes en jugar vosotros dos, que sois dos personas? Vale Madre mía, pues espabila Te comes dos O más No ¡Hala, Marta! ¡He ganado! Marta, que ayer se cagó encima todo el rato No, no, no Escúchame Tenía la de las bombas de lo más, ¿eh? Tenía dos supersaltar El resto todavía Tenía la de las bombas de lo más, ¿eh? Tenía barajar Que sí, Marta, que eres muy especial Que sí, que te has picado porque has perdido, Ana No, 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 no Es que eso es lo que pasa Que ayer te cagaste encima y perdiste todas Y hoy Hoy había que brillar, cabrón No, Marta, lo que no puede ser Es que vayas cuando has visto el... Siempre, o sea No tiene gracia Todos los de la casa Venga, tú es que te anecro, tal Porque es el de... Se ha gastado 3D que no con el Notix ¿Sabes? Puta Y está eliminado, ¿eh? Cabrón, me tiramos el trujo, ¿tú? ¿Qué es esto yo te di? ¿Qué acaba de decir? ¿Qué acaba de decir? ¿Qué acaba de decir? ¿Quién le estima a él? No, para mí sois todos competencias No, te vas a cagar Si tenés 20 minis, el objetivo es de negar Este señor, no va a jugar aquí a la partida ¿Qué brilla por ninguna? ¿Qué sé? Eh, pero aquí hay una de... A ver, ¿cuántos somos? Que brilla No sé, han puesto a mi emote de así Creo que hay una de más Hay una bomba de más Claro, yo tenía una bomba Claro, porque tenemos la mierda esa de guardártela Claro Pero es que entonces puede que sea el caso de que no gane nadie Sí No, claro que sí Si alguien se guarda una bomba, como hay una de más, puedes explotarla Pero si te explota esto con la carta del gato Ahí no va a poder ganar Bueno, no sé, ahora me damos ¿Cómo que no? Vale, ¿de fuses cuántos tiene que haber? ¿Cuántos de fuses tiene que haber? Cuatro y cuatro Entonces lo que habrá en dos bombas, pero da igual Porque a la que una se coma uno, quedará una bomba más y ya está La bomba tú no miras estas risas Cuatro... Me ha tocado desde el principio Aquí hay más cartas, si quieres tener que haber alguno Name of the cat game, te preguntan en inglés Eh... Exploding kittens Kittens Exploding kittens Exploding kittens Exploding kittens ¿Tú? Toma Notic ¿El primero primero hace tú? No sé por qué ¿Habéis visto lo que pone? Toma Notic Notic Los dos que pierdan se ponen el cono, ¿qué te parece? Los dos que pierdan se ponen el cono Se le han puesto a ti, a este el cuajado Vale No, 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 no El primero que pierda No, claro ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! La siguiente patria La siguiente patria que no lo hemos dicho No, no, el primero que pierda se la pone Póntelo No, no, la siguiente patria que no hemos dicho No, no, el primero que pierda se pone este Póntelo Y el gato se tiene que ver en cámara ¿Qué gato? El gato ese ¿Chicos? No sé nada ¡Papá, le das un besito! Que te echa de menos el garrín El garrín sí Has un poco un beso tímido, ¿no? Me da tímidín El que pierda se lo pone Bueno, porque tampoco se... Voy echando a ti y se lo va a poner Ya está ¿Cuántas de estas hay? Eran... ¿A ti qué? Te lo voy a guardar Y luego hay tres Te lo voy a guardar para ti ¿Quieres añadir alguna? ¿Es que? ¿Quieres añadir alguna? No, yo creo que están bien estas ¿Tienen miedo? No ¿Chicos? ¿Qué habéis dicho chicos? Que ha ganado el... ¿Están jugando el... Este Eletix? ¿Ha ganado? 25 minutos ¿Esta era Lec? ¡Chicos! A ver... ¿Os habéis fijado? Yo creo que nunca he preparado para el streaming El... O sea, el Necros ¿En qué sentido? No sé, no hay nada preparado nunca Darte un juego de cartas y te cae hasta los cricos ¿Te fijas mal? No, pero está bien, ¿no? ¿Paliza de Eti? ¿Contra quién jugaba? Ah, Estel, ¿no? Está bien Bien, 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 bien ¿14-4 con Draven? Tiene la nariz roja, hombre Me gusta el streaming ¿Qué pasa? Para mí te han pegado un puñetazo En la nariz, mira, fíjate Es verdad No, pero la tengo roja Para mí tiene la nariz rojísima porque te han pegado un puñetazo Sí, un poco Un poco pipoclao, ¿no? No, porque tengo mocos Estoy un poco confesionado Es pipoclao que entro en la nariz roja Pero es raro No se ve así en la vía real Que en Real Life Será por la... Por la esta Por la Lu ¿No? Todo es con los móviles Nada, chicos Los jóvenes de hoy en día Yo con la cervecita No, yo miro el chat, gente Yo estoy en el Twitch Yo también Que embarazo están las fotos ahí ¡Barajen! Trabajen Venga, va El que ha perdido barajas No, barajo yo Coge una cada uno Esto lo dejamos así Yo la del niño gordo Yo la del gato gordo que está comiendo Está potente Eso está guay Te está poniendo a la cabeza, por favor Pero tendrás que meter las desactivaciones también ahí, ¿no? No, aún no Cuando va a haber repartido Vale Uy, espera, perdona Una Eso por ganar Dos Tres Pues voy a apuntar tu nombre, veta Encontraría a casa te meto perma Cuatro Jajajaja Es que por estar sin notic Y un icono, no sé cuál era el icono Cinco Ya sabía ¿Y los defuses los has puesto? Y ahora Tres Ocho Tres 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 Me has dicho a mi que robe No, es que aquí le toca a ti No, yo... Le ha puesto a ti Claro, es que estáis al streaming, me da los juegos, cantéis, concentrados Que ratón Que le he puesto como de verdad La siguiente le he puesto Venga, deja de fuse, tú no vas a ganar Marta está arriba Que ratón Se vio en el stream la rateada de negro, claro ¿En serio? Claro, la gente la ha visto Vale, no te preocupes Ponla, ponla, ponla Sí, sí, sí Marta, cuenta bien, por favor Cuenta bien Bomba a robar ¿Bomba en serio? ¿En serio? Es que baraja de puta madre No la he puesto pa' él No la he puesto pa' ti, te lo juro Hostia, con lo de barajar es regular ¡Partidita rápida, gente! A ver, pero... Yo no sé por qué no barajáis Si sabéis que somos unos hijos de puta, yo barajo No está la carta, coño, si es una rata No, yo voy a organizar las tres primeras Por si acaso Por si acaso Es que tiene que haber algo seguro Petrusco, vas a poner la bomba delante Oye, no está la de plan De la que no hay enseñárselas al siguiente Es verdad, a mi no me ha tocado esa Yo tengo una No, enseñársela no Venga, ya la he levantado, te he visto Ronda Loca, loca, loca Me toca a mi Me pierdo No, no, no No, no, no No, pero que no tiene mucho sentido Yo no lo he puesto de ninguna forma Yo lo he dejado como estaba, eh No, pero a ver, claro Tengo dos barajar, marcha atrás A ver la ha usado Te has comido la que yo he puesto Por ponérmela aquí, cabrón Yo no he puesto nada, lo he dejado como estaba Y yo la he puesto en medio Siguiente Yo he dicho, la he puesto para él Y ha cogido y lo ha robado igualmente Si que me lo ha dicho A ti te ha tocado una, claro Ponte el cono, dame el cono Es verdad No, 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 no te lo pongas El que tú no la has puesto al rata No, porque esa partida no te lo ha dicho Vaya rrrrrrata eres La dirección en la que va la partida Uy, es igual como lo pongas Con la flecha para el palmeri Parece un perro que se ha parado las orejas Para que no se ve No, no, ahora te lo dejas Gente, apártate Marta Que así hay hueco para un icono No, no, para, para Escucha, el icono de NerdG No, pero voy a decir una cosa No, y esto lo va totalmente en serio A partir de ahora Se acabaron las alianzas y las cosas ganas No, es en serio, o sea Permaban Grande Adiós ¿Cómo trabaja el comandante, no? No, no, pero va en serio O sea, esto se va a acabar, eh La nueva árbol de Dark Soul No, pero yo esto voy a jugar con ello hasta la siguiente partida Y luego el que pierda, si no soy yo Que calor, yo no quiero perder, eh Me da mucho calor, eh ¿A quién le toca? Ya he robado, ya he robado, eh Se juega, no, pero tú ya has robado Se juega Una parte yo ya he robado y tú también, ¿no? Me toca a ti Así está Marta Ahora sí me tolomio No, pero no puedo igual hacer esto por aquí O sea, no puede ser que me cocuseis todo el rato, loco ¡Yo no! ¡Pero qué te ha cocuseao! No puedo, espera, espera No puedo, venga No, es que no puedo, venga No puedo No puedo Ay, que dale como si fuera... Mi abuelillo No puedo No puedo, no puedo Tú la ves, me caes en costo ¡No! Ajajajaja ¿Me toca? ¿Te la he robado? ¿Te comí? ¿ Él ha robado tú? Sí, hemos robado nosotros Ahí va Rara ¡Ya la digamos por culo también! ¿Cuál de todos uso? ¿Este mismo? ¿Cómo? Hay que tomarse la medicación Como los gatitos Te toca Tú eres un traidor ¿Qué clase de juego sexual es ese padre? Tengo miedo ¿Qué es eso? Sergio, por atrás, anda Que estás malito Si, llevas una cacharra Aquí Si es que no ves Esa tendrás que girarla Pero si tienes 50 cartas Un cat, te toca igualmente Chicos, decidme a uno de estos hijos de puta Que me has jodido, hijo de puta No pasa nada No he sido yo, eh Que no la he puesto arriba, no es coña No pasa nada Me han tocado dos bombas Dos de fuses, no pasa nada Recuerda que no es barajar ¿Qué es por el lado de tu quieras? Ya lo sé ¿Qué haces? Yo voy a hacer el chat ¿Cómo que yo? ¿Qué os va a dar? Paso Échate unas palomitas Una palomita Para que puedas vestir y comerte las palomitas Me llego hasta aquí y me mato ¿Qué es eso? No, yo la he puesto No, él me la he puesto yo Me la he puesto también por lo de antes Claro Iba a tirar un marcha atrapa Claro, pero es que la primera no era mía Ah, claro, por eso Y esa no es mía Pero no A tomar tu culo Yo ya lo sabía Yo ya pensaba que Omar se pensaba que yo la había puesto Pero no, no, no Si te he dicho, digo que lo ha puesto él Me puedes a mí Me he vengao, gente Hijo de puta Yo quiero ver el culo, eh ¿Has perdido? ¿Has perdido? Me he cargado Joder, Tomás He puesto la boca Bueno, si no me iba contra mí, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si me otro Yo voy contra todos Mira la cinco primera, chicos Mira la cinco primera Están potentes, ¿no? La cámara está creo que es totalmente inservible Pero pues solo puede mirar Creo que no vale para nada ¿Para qué entiendo eso? Chicos, robo Por cierto, la cámara está, la nueva De mi nueva setup, gente Que está por llegar Es God, eh El micro que igual hay que en el grano Porque es un poco como aislado, ¿no? Es el mío Eh, ¿pero qué ha pasado en el último turno? Nada, mira, los cinco primeros No las has reordenado, ¿no? No, 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 pueden moverlo ¡Tu puta madre! ¿Cómo que no? No, no, era esa ¡TRECO, eso yo, cabrón! ¡Con ponérmela a mí! ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, porque no estaba atento, loco Porque tenía para hacer... ¡Mira, mira, mira, mira! Tenía para robar Tenía para pasar turnos Mira lo que tenía, loco Sí, 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 ya te hagas el culo Se me ha olvidado Si gana... ¡Uy, punto, punto, punto! Si gana Marta esta partida No vas a jugar más Hasta que me salga a mí de los trozos O sea, se me ha olvidado Como estaba con lo de las palomitas Se me ha olvidado, loco El marido del Coyalich Si gana Marta esta partida Es que no hace gracia O sea, que me hace gracia Vale, a ver Un poco así como la garrafa también de alcohol Vale Vale, te marco Te marco Tengo un montón ¿Por qué no he jugado cartas? ¿Eso es retrasado, loco? Esta Vale Ah, vuelta ahí No sé, ¿cuál es? Te lleva... O sea, no pone y te lleva la tele de comer Vale Es que se tranquilice Cállate, ¿qué dice? ¿El de quién? Ah, del cubo Porque si se acaba, ¿para qué la ponemos? ¿La quitamos? Ya está ¿Qué le pasa a un padre? ¿No ha gastrado? Ya robo también Vale, te toca Marta Vale Te come dos Vale Me he cómodo ¿Hacemos unas palomitas, Marta? No Goz, ¿eh? O sea, pero me veo como un juanico Que entre la bomba, chicos La pone arriba, ¿no? Madre mía Esta partida se va a quedar prontito ya Súper saltar Aparte que es un vaquero No rayarse Pero ¿cuántas cartas tienes? Tienes el mazo entero A ver, quiero robarte una carta A ver, enséñamela Que no veas como tira el vaquero, loco Quiero... Quiero esta Hostia, está me humillado, Marta Da igual, si yo voy a correr Mejor Uy, qué bien te vas a dormir con eso Oye, en el sofá, gente Porque en la cama con esto no puedes, cariño Marta Ahora ya lo podríamos hacer con esto Que tira la carta Que tira lo que puedes hacer, ¿eh? Que tira la carta que me busquero ¿Y aquí qué pone? ¿Por qué ha visto la cara que tiene aquí? Ah, bueno, claro, pero no puedes verlo ¡Ja, ja, ja, ja! Por una carta y este tiene 50 Vaya, no se ve lo de barro Que nada, nada Esta gente juega en vagino Y las cartas ahí en medio en la cámara, loco ¡DAMELO! ¡DAMELO! Coño, que... Joder, que se ve nada ¿Por qué quieres quitarlo? A ver, por listas Gente, pero que... ¿Qué te pasa a dormir hoy aquí? Ah, hace el video streaming Que esta gente está jugando en vagino Te acabo de dar una osia ¿Qué te haces? ¡Robo, Marta! ¿Qué te acabo de hacer? ¡Te toca! O sea, voy a beber y me pega en la cabeza Y me he dado con el polio y el lente ¿Te toca, Marta? Me hace ni puta gracia, ¿eh? ¡Marta, te toca! Ah, pero que no han terminado la punta partida todavía No, coño, que lo voy a ganar ya, calma ¿Que no han terminado la partida? Ya, ha robado No lo hace ni puta gracia, me he hecho daño en los dientes Vale, tiro esto y pongo la poma de arriba Ha habido de fuse, creo, ¿eh? Muy bien Cuidado Estas son las putas bombas, ¿no? ¡Marta picada, no! Que diga, lo siento, al menos ¡Hijo de puta! ¡Espérate! ¿Dónde está el otro cartón? Te lo voy a poner arriba para que no pueda respirar Me he quedado una bomba, normal Esta... No, no sé de todas ¿Porque tiene Marta una bomba? No, no puede ser No Sí, tiene una bomba y tiene la cartón de los gatos No, hay una bomba extra Y ahora os quedan dos Que son las dos de las azules ¿En serio? Esto está mal hecho, entonces Sí, está mal hecho ¿Por qué? Hay una bomba de más No, hay dos, pero las dos son la tocha Te toca, Marta Las normales ya han salido Ah, pero no colocas la tocha Claro No, no lo he hecho Ya está Pues nada, bastante buena partida, la verdad Pero, escucha un momento ¿Qué coño acabas de hacer? Nada Buscar la bomba y no hay bomba No hay normales Tienes que meter a las especiales No Normales Claro, por eso te iba a decir Es que el negro quiso meter a dos nuevas esas No, no, que está bien Sí, pero han metido dos especiales y tres normales ¿Y qué pasa? Pues está bien Claro, falta una normal No No Sí, porque ella tiene la carta de la bomba ¿Y qué? Y tiene cogida una Ah, no, no tiene cogida ninguna Solo puedes una, claro Pero solo quedan esas Las que no puedas defusar ¿Y qué? Pues te jodió la carta La carta deja de funcionar Hay un fallo Sí, sí, hay un fallo Claro Si no hay bomba ya Y la carta se ha quedado inútil Te jodes Pajita y a dormir Bueno, pues nada ¿Qué lleva puesto? A robar Porque no Marta, la siguiente carta me la quedo yo Vale, genial Venga Ah, pues toma Gracias La siguiente carta me la vuelvo a ganar yo Marta Vale Pues roba otra Pues roba otra Gracias Vale Te robo una carta Me ha robado una carta cualquiera Hay una que se ve Hay una que se ve Carola, que me ha dado la cuenta cualquiera en Marta Perfecto Pues barajeo Bueno, venga, barajeo Andrés se está apagando, ¿eh? ¿Eh? Sí, se acaba como sin brillo, ¿no? Venga A ver, modelo ¿Cuál es el volumen? No, no, dale la flecha Ah, no, eso sí Perdón Pero, espera No, pero es raro La de barajeas, tengo que robar igual Ah, no, el PC Será el PC Tengo que robar igual Pero es raro, eso, ¿no? Ah, roba Sí, pero no se pone con brillo ¿Qué ha pasado? No lo sé ¿Veis vosotros bien el streaming, chicos? Hombre, sí No, 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 no Le finéis la cámara Te toca, Petrus Bueno, no sé qué ha pasado Roba peta esto, gente Pues no quiero robar paso Ahora vaya buen top Bueno, espera Uy, ¿y es que ha pasado aquí? Te lo tengo a Marta Para, 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 para Robo la de la parte inferior Hostia, que es la otra Pues entonces va a ser que no No, no, no No puede hacer eso Hay que robarla No lo voy a hacer yo Se puede tirar contra así No, porque ya ha visto lo que era Ya ha visto lo que era No vale No va No va No va El negro, escucha El negro, mirad Se agarra y mirad así O sea, ¿qué me dices? Marta has perdido No, no, no ¿Qué me haces eso? Ya quito la carta Toma, comete dos Sí Mira, no me he comido No, no me he comido No pasa nada más, da igual Toma No puedo ver las siguientes cartas Gente, ¿cómo voy a jugar? Profídatelo ya Que sea solo cuando pierdes No, hay que jugar durante toda la partida No, no, si No, no, si No, no, no ¿Cómo vas a jugar? No, no, no Yo voy a jugar Me suena la polla Yo voy a jugar Y el que pierda Siguiente Fácilito, cabrón Venga Quitad eso de ahí, ¿no? Esto, quítalo No, no, escuchadme No, no, no Esto va en serio Un momento, un momento Uy, me está doliendo mucho la cabeza Por favor, silencio Un momento Trae, eso lo voy a banear Me apetece Ah, yo lo he visto Pero no quiero hacer nada No, ahora me apetece Me apetece banear ¡Aló! Arriba, arriba, arriba Lo abro para verlo bien Izquierda, ahí Que vista viernes viene la polla Venga, nada Uno fuera Y espera Ramón Venga, hasta luego, hijo mío ¿Qué ha dicho Ramón? Estoy cringe Loco Venga A tu puta casa 800 mensajes Me suena la polla Fuera Vale, a ver chicos Escuchad No, esto va en serio, ¿eh? El siguiente que pierda Bajar el micro un poco Bajar el micro un poco Es porque no paramos ¡Otra, mía! ¡Otro tontito! Venga, vas Tú también Adiós Es verdad que ganas ahora mismo Vale, espera, espera ¿Cómo? ¿Cómo se va a jaciar? O sea, dulce pulsiones, tú Vamos a ver qué se pasa Ahora, ya está, ¿no? Porque le van a el naivoto Claro El micro está bien, ¿no? El micro está gallado Y no lo está cogiendo, ¿eh? El micro está bien Venga, ya está Sentados Chicos Vale, lo que yo estaba diciendo Escuchadme Eso no es coña El que pierda la partida Se pone el cacharro Y se lo queda Hasta la siguiente Que termine Pues se jode No, yo me lo he comido Y voy a estar encargar No, no, no Acabar la partida, ¿no? Escucha, escucha, escucha Que se acabó Que voy súper tryhard No voy a perder una más No, no, esto va Lo digo totalmente en serio Se acabó ¿Quieres más hambre? Esto se acabó Si queréis pillar patatas A mí me da igual Estoy por pillar patatas Pero es que vamos a cenar ¿Qué hora es? No, es como para O sea, puede tryhardear Trae la bolsa Y la echamos aquí Espérame, dame, dame, dame ¿Qué? Dame el de... Toma, echa ahí la de la bolsa Mételos estos Me voy a pegar una puta tryhard Es verdad Sergio, Sergio, por favor Tienes que hacer esto Mira, tienes que hacer esto Poin, poin, poin Tututututum Pum Como la lámora de pizza Que cringe loco Es lo que ha dicho Esta no estaba Ay, que me vas a dormir otra vez Fuera de la cama Que... No, no quiero ¿Cómo lo hay? Que... Coño, pasa, no digas No te ponemos de estas Y ahora, un poquito se me rompe Pero no hay ninguna manera de estar cerrado No, no, no 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 Me está dando con la puta mierda esa Joder Ya, pero que no veo, Marta Que quiescada Toma, intenta comer Así, un poco No puedo Así como los gatos No puedes ¡Ja, ja, ja! Que cringe, no ¿Qué ha? ¡Ja, ja, ja! Un poquito de ASMR, gente Vale, a ver Toma, noti Pasa el avión por ahí Encima que tengo que hacer yo esto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y ya está Aquí, aquí Ahora Como gilipollas Vale Ahora Una, dos, tres Ah, que hay un emote hasta para eso No lo sabía ¿En serio? Un emote con el avión Mira, escucha que mira así el negro Es que yo no puedo jugar Ni ver No, no, no Vosotros no reís Pero A que toque el siguiente Y si me toca a mí no juega más Gente, última partida Joder, macho No, déjalo, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Ya lo va a reír Lo van a ir a ver No, Petrusco, que tú estás más cerca, cabrón Toma esta ¿A qué la ha puesto? Que tienes ganas, cabrón Do this Petrusco, do this ¿El qué? Como me gusta una buena polla, eh Claro Claro ¿Que has dicho que te gusta aquí? No, que como les gusta una buena polla Digo que no paran de ponerla Ah, entendido Como me gusta una buena polla Se piensan que es el streaming de Digrep Y que nos van a poner una polla, ¿sabes? Es que no se puede sacar aquí el chat De alguna manera Lo voy a ponerlo en plan Ah, yo puedo hacerlo desde aquí Y que solo está en la pantalla No, en el móvil no lo sé Bueno, da igual Vamos al lío Claro, claro Yo lo hago desde aquí Sí, pero ahí Dale a chat Y lo apoyas aquí A ver Voy a probar a poner un segundo Ali 3-3 este, ¿vale? Dale, sí Se prueba Claro, si lo pongo ¿Puedo quitar? ¿Quién ha ganado la partida? Eh, yo El trujo Puede ser Fabi A ver Hostia, me ha estado Le ha caído el pésimo al 33 Sí, sí se puede, sí Fácil Que el equipo va a ir y desvanear Ah, por si me confundo Grande lo que te... Esos cartas pochas, ¿eh? ¿Quién empieza? ¿Tú? ¿Qué estás haciendo? Muerto Empiezo Ah, ya, 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 ya Espérate un momento, amigo Ojalá Me has dado el defuse Que a la ratita Sí Degrate todo No, yo no he robado, ¿eh? Ah, vale Pues, vale Segundo, que es que no me voy a ir Ni las cartas Wait a moment in the strike Esto está al revés Joder, puta Eso, ¿cómo está? Un momento Voy a mirar Bueno, no creo Voy a mirar la última, ¿vale? Porque creo que tenéis el mazo Al revés Ahí está Ahí está Está desordenado Sí, lo que está 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 Siguiente Esa partida la voy a ganar, ¿eh? Va, en serio, chicos Con eso voy a ganar, ¿eh? Voy a telehardear ¿Cómo se le escucha? Con eco Se lo escucha raro, ¿eh? Con eco ¿Tes dos ganas tickets? ¿Ya? Siguiente Pero me lo voy a jugar, ¿eh? Vas a robar tres, ¿no? No, Petrusco diría Dame la próxima ¿En serio? O no, pillado Pillado por mí No, 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 no Me voy a cagar Me cago en la puta ¡Aaah! ¡Bomba! ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Y es la que la ha robado! Sí Vaya pringado ¡Hasta quitrado, eh! Hostia, es que mala suerte Ahora, la pongo Pola donde quieras ¡Papelito! ¡Mmm! No, está poniendo la bomba Cuando la ponga, te toca ¡Jolita, mucho cuidado! ¡Ah, no! Claro, tú ya no robas Claro Me la hayas puesto el primero, ¿no? ¿Has dejado a secas o me has puesto la bomba? La ha puesto la bomba donde la he querido Claro ¿Qué verdad le he puesto a ti? Ah, bueno, no lo va a poner ¿Segundo no la has puesto? Pues digo, ¿eh? ¿Cuándo empieza la hora golfa para que Notic y Petrusco se coman la boca? Acá lo tenemos, ¿eso? ¿A las diez? A las diez menos algo La bomba esta La pongo donde quiera, ¿verdad, era? ¡Toma! ¡Aquí va, no! Como que no, yo quiera, ¿no? ¿Ves? Sí Cuando la robes la boca arriba Y no es una carta de situación La robas... Cuando la robes el boca arriba Sí, pero yo quiera Tú puedes editar eso, ¿no? Vale, me toca Ah, vale A ver, si quieres que la cambie No, 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 no Venga, va, la cambio, va No, 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 creo que puedo hacer cosas No, 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 creo que puedo hacer cosas No, no, pero para la bajer No, no, cambio la primera por la última y la robo Ojalá se haga un modo más No, 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 no Eso no es la primera por la última Ah, vale Grande Marti, un saludito Un robo ¡Un besito! Decís lo que hacéis porque si no es el minuto, se enteran Chao, al siguiente Chao Un saludo ¿Marta? ¿Has dado un besito? No, sí No es la mía ¡Hostia! ¡Hostia, Marta! No es la mía, ¿eh? La tía para quien era para mí, ¿no? Esto de puta Una bomba, Marti Pongo la bomba No tengo nada, ¿eh? ¿Chicos? Tienes por seguro que yo no voy a perder esta partida Voy súper tarijada ¿Cuál lado te quieres, Marta? No te he escuchado bien, ¿cómo vives? Que no voy a perder Que no voy a perder Es verdad, sí, es como que eco Yo no me fío de lo más Y voy a... Voy a hacer cosas, ¿no? Voy a ver The Future ¿The Future Thresh? Three One Sí, mírala antes de pasar No, 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 no Y ahora, además... Te la has puesto al revés Te la has puesto al revés Da igual, se la pretiene ahora, ¿eh? Por eso se la ha dado así Una cosa, confía en mí No hay ninguna bomba Ya Ni una No sé contar No toca a mí Como vaya una Te toca a Marta Ah, no, la voy a comer yo Encima Paso Hay una bomba No hay ni nada Yo es que no tengo nada Bueno Me la había puesto bien al principio No te dame una carta Que te dé una carta Por cambiar de target Ah, sí Me has puesto a perder la partida, ¿no? Por cambiar de target Ah, digo, pero ya antes La perdí yo desde la muerte ¿Qué era eso? No sé ni quién me ha quitado No coño, ¿eh? No he visto una mierda Ah, no Una mierda, no Pones una carta a todos y barato Ah, vale Chicos Ah, yo también ¡Chico! Vale, pues esta que es una mierda Poner todas esas paredes Claro, porque es que te estás dejando aquí Y de aquí Sí, toma Poner paredes Pero es que, cuida Lee la carta a mí Porque creo que solo barjas esas Estas no ¿Entiendes? No, barjas todas Aquí pone Todo jugador, incluido el que Deben elegir una carta Para barajarla En el montón de cartas Claro Es que dice que barajes esas No el montón Barajarla en el montón Este está guajado entera El cubata que ya me afecta a gente Vale, ya la romp Estas son las mías Sí ¡Chico! Vaya una bomba y me pongo un tío ¡Aaah! Otra vez la andas al revés, loco Me toca, chicos ¿Chico? La había cortado más ¿Eh? Al revés Me toca, chicos ¿Qué ha pasado? Solo el barajado y ya está, ¿no? Sí, el barajado y ya está ¿Qué cojones es esto? Yo no seguro que había algo por ahí Omar, tenemos que cambiar el sentido No tengo nada ni saltar Ni cambio Tenemos que cambiar el sentido Para empezar a usar nuestro dinámico ¿Qué toca Marta? Y ganado Va a ser que no ¿Qué haces rata? ¡Qué tramposo! ¿Cómo? La he mirado con la mano entera No, no, no ¡Te toca Marta! Y mira que... Joder, ¿qué va con esto, coño? Sergio ¿Qué? A ver tus cartas Te rojo una No, no voy a ver más No, no voy a ver más No, no voy a ver más Sergio Deja de pretar Coge la, coge la Deja de apretar Coge la guidera, Marta ¡Chico! Se cagaba Bueno Ni fan, ¿no? Te podría decir Next El del collarín Siguiente Siguiente es Marta ¡Bum, ba, bum! Me la voy a jugar Está metiendo ya en la zona de mal timing Esto es zona de mal timing Cuidado ¡Míralo! ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué susto! Me he cruzado ¡Qué susto me ha dado! Joder, ya estoy La va a poner a ver A ver, a ver A ver Hay que tener muy claro Que dice Sergio Que no va a perder No, no, yo voy a Tryhard Me toca a mí, ¿verdad? Sí Por ahí está la otra bomba Ya la estoy viendo ¡Ugh! ¿Quién se ha comido una bomba? ¿Tú? Yo ¿Oma? Yo Hostia, ¿todos ya se has comido una bomba menos tú y yo? Sí, pero da igual Han gastado de fuses Siguen ahí Ya, espero, espero para robar Vale, pues Termino el turno sin robar Ya está Fácil y sencillo ¿Quién gana en el juego? De momento nadie Negro, ya se cojo Yo voy a marcar por detrás A ver, da una Vamos a marcar, listo Pero no tiene de fuse Bueno, García lo ha robado ¿Quién quiere una? Esta Joder, el gato de mierda, cabrón Bueno, sigo Espérate Sigo ¿Sigo? ¿Sigo? Comparte el futuro Vamos a ver Mira y reordena las 3 primeras cartas y se las enseña al siguiente jugador La voy a enseñar Las ordenas se enseñan a ella Pero yo tengo que robar ahora Claro ¡Cangre, cangre me ha visto! ¡Estás viendo la otra! Mira yo robo este y tú esta ¡Mar! ¡Ooooh! ¡Que toca Marta! ¡Roba Marta! Me voy a robar, no pasa nada Venga robo ¡Vaya! Ha tocado el gato de la explosión Voy a meterlo en la baraja ¡Uuuuh! Tengo que barajar, ¿no? No, no, solo la pones y ya está Da igual que donde la pongas Se va a ver igual Se viene 24 horas con la caja puesta No No hagamos eso Yo voy a compartir The future with nothing ¿Eso que es que me desvelas mismo? Ah, vale, conmigo No puedo pasar, ¿eh? ¿Dónde la has puesto, Marta? ¡Uuuuh! ¡Ay Dios, me está doliendo mucho! Tú me la... ¡Primero ordenalas! No, pero no vaya a estar allá, ¿no? Que si no... ¿Así las voy a poner? Así las voy a poner Sí Primera, segunda y tercera Vale, para que lo sema Chicos Y yo me llevo esta Muy estúpido por tu parte, por cierto No, pero en plan, lo sabes, ¿eh? Ya, pero... You know Es muy predecible You name it Bueno, ¿y esta? ¿Me toca? Me toca a ti Vale, pues cambia el sentido Vale ¿Cambia el sentido? Me parece a mí que no No lo sé, yo la temperatura tengo normal Vale, vale, o sea, espérate, ahí hay una bomba, ¿eh? Ahí hay una bomba Vale, enséame tus cartas, que me llevo una bomba What do you want? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puedes tener tanta suerte? ¿Pero cómo no me va a dorar la cabeza? El que le robo me lo llevo y lo gasto, ya está ¿Pero por qué te has comido la bomba? ¿Por qué pasó? Porque prefiero gastar un defuse en este tonto que me voy a coñar y ya está No me lo puedo creer ¿Me toca? ¿Me toca a mí? Claro, voy a la tercera, yo me hago el loco y soy como el necro Si me le vas a mí, o salto, o sabe que es bomba ¿Pero sabe que es bomba? ¿Baraja? Escucha, escucha No tengo eso No tengo baraja, no tengo baraja Marta, roba dos Roba dos, Marta Tú has metido la bomba, ¿no? Sí Sí, pero no he puesto la pizza Lo he hecho desde aquí, directamente Perfecto, gracias Se toca Uuuuuh 種 Uuuh Pero ¿quién ha hecho esto? Pues el Notik se le ha acabado de poner No ha podido... ¡Notik he robado! Pero eso es trampa, quiero decir Esa sería es culpa con tu mierda Una mierda esta eh Bueno, una mierda que a mi me sirvo que barajo No! No? Vale, por el segundo gasto el tonto Un día del tonto Ehhh Vale, ehhh a ver que se caigan tus cartas Se caigan las cartas, te enseña Gastar lo que tengas que gastar, no les enseña nada Que te marque una carta, juega bien Esta Coño Lo tengo hecho al revés, en verdad Marcarle luego se hizo robar Pero bueno, nada, porque yo he sobrado Una de barajar de donde viene Joder, acabo de ver, ya lo tiene todo Ehhh, robo Uhhh, hostia, y por qué Tienes que robar, no? Ah claro, esta era la bomba Oh mire rata, que te he visto Yo no estoy haciendo nada, bomba otra Ostias, bueno, colócala Colócala bien del revés, por favor Ya, ha hecho un poquito de trampa eh Pero bueno Tiene que tirar igual eh, te lo prometo Lo tiene que... No ha perdido nadie todavía, no? No Marta, ten cuidado Me toca Me toca a mi Sí Pues voy a ver el de Future, las 5 primeras Vamos a ver las 5 primeras cartas donde... Yo soy notic Me la ha colocado a mi 5 Yo te truco 5 Las 5 Que tensión, no? Que pasa, que es esto? Eso es suyo A ver las 5 primeras Un robo Un robo Lo voy a enviar para la cabrón Vea Vale, me toca Te robo ¿A mi? Sí ¿Cuál quieres? ¿La de Barajal, Marta? No ¿Cuál? ¿Pues coge la que quieras? Te estoy viendo a ti Ya, me estás viendo a mi, pues coge la que quieras El... No, 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 no La ha cogido el de Future, la ha cogido el de Future No, la ha cogido seguro la de la bomba Que no, el de Future que lo he visto yo, que lo he visto yo No, era una bomba Que no es esta, que no era Que no era el de Future ¿Cómo que no? Que no lo era, que no era el de Future, chicos Me creo que lo he visto yo Eh, gente, no se suscriban más ¿Qué es esto? ¿Cuál quieres? Le ha cogido el de Future Que trampa No, tuve el puto de Future No, si queréis que pierda toda suerte, sus cojones Dale, dale Has dicho que ibas a traijar, te jodes No, te dejas, no Lo que no puede ser es que tu no estabas viendo el de Future aquí y lo has hecho, aposta Hay que robar Pues robo ¡Pum! No, yo no robo, que es el miedo Lo voy a robar la de abajo Que no está esto Es que no tengo yo nada, en verdad ¿Cómo? Tengo la de barajar ¿Está aquí la bomba? No sé si estaban criticándome Jacky, toca A Omar No, yo te la voy a robar No, yo te la voy a robar ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Saluda, coño ¿Me toca? No, me toca Aliento caso, ¿no? Ya, ¿qué ha pasado por el último? Nooo, me he estado atento Coño, estoy aquí un poco de... ¡De que miraran al micro, decimosis! ¡Uy! ¿En serio no me habías puesto una bomba? No, claro Ah, ¿que habías salto el turno o algo así? ¿O Omar no? ¿Has robado de abajo? Yo he robado de abajo Ah, no, no, no ¿Qué ha dicho esa persona? ¿Marty en nombre de chulita? Vale, robo la de abajo Cambio y robo la de abajo No, los ojos son por vosotros No, los ojos son por vosotros Cambio la de abajo y robo He bebido A ver A ver Vale Los ojos son así por los porros y bueno, coño Eh, te toca, Marta Me entiendes ¡Pum! Me da miedo, eh ¿Quién tiene más cartas? Omar... ¿Tú? ¿Eh? Está aquí la bomba No, yo no he dicho nada Lo que sé que se ve es la otra, por cierto Aaaaaaay Hostia, estoy en la cabeza No, no, grite Dejad de quitarlo todo el rato, coño Omar Omar, te quiero robar Vale Show me ¿Barajo? Marti Que soy quien ama a Kenkri Con muchos ratos individuales Tienes 50 millones de cartas Joder, pero no se las mires Si son todos ratos despochos de estos Eh... Te vuelvo a robar Omar Me dejabas así Show me Eh, gracias, no te... Vete a Jesús Que aquí se quito, vale Vale, ¿Aquí le toca? Todavía están ellos Perfecto Perfecto Yo me salto el turno Es el turno Es el turno Hostia, que está esta bomba Pues no quiero que dos saltes Pues yo tampoco quiero que dos saltes Es que no ¿Se puede hacer un counter o un counter? Claro Sí Claro Te toca el ticket Espera, espera, espera un momento ¿Eso quien lo tiene que robar? Yo Él, pero va a saltar counter a... para que lo robes tú Pues otro counter a ti Saca otro counter Cada que saca un counter No lo tengo Cada que saca un counter Es un rato de 1000 puntos de cartas A mí me la van a robar Vas a perder, Roti, que te jodan Te vas a robar esto Yo lo he intentado, eh ¡Tira un rato! ¡Tira un poco de cartas! 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 Por eso, por eso Marta, me tiran, Marta, me eliminan Si lo tiran, me eliminan Marta, me eliminan Marta, me eliminan Marta, me eliminan Marta, me eliminan ¡Uy! ¡Eso! ¡Eso me carrea, hijo de puta! No Él me carrea en el puto, los que os jodan ¡Que ha tirado el puto loco! ¡iseria, hijo de puta! ¡Luego! ¡Ya me acaban de joder! ¡Carta en la mesa, pesa! Pensaba que me habían dicho, en verdad Que tirado, tú Me lo ha dicho estábios PESA HORNA し ¡HANA ME TRUNCO! CHICA CHICICHICH Pum ¡Me duele la cabeza! Pum Eeeeh... bueno Bueno, chicos, bajo ahora a hablar con Marta, su madre, porque yo no, espero que se lo pase de puta madre con los chavalitos de bronce. Venga Skym. Y que bueno... Pero que había entendido que tenía que echarla para sacarlo. Que se me mandó el mensajito a Naira para sacarlo. No, no, el gesto de llamar. Pero vamos a ver, que pensaban que había que echarla. Uy, la bomba. Vale, es que tiene que haber alguna por ahí. Sí, le queda ya poco. No, pero la ha robado. No, 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 no. Y ya lo vamos con más. Guau. Te toca. También ya me da igual perder. ¿Qué pasa, no? Te toca Marta. El primero ha perdido en Petrusco, así que Petrusco. Hola. Hola, venga. Ya, ya sé que muy funciona el cono, pero nosotros lo hemos hecho distinto, gente. ¿Los hemos hecho así? Uff. Si, la verdad. La verdad es que era más clich. ¿Oma? Ya ha robado. ¿Hara roba ya? Vale, pues yo juego que retiro, bueno, lo de la bomba es tan motina de Atomicano, que pongo las... Pones todas arriba. Yo creo que está ahí toda la bomba. Eso que digas. ¿Tengo que buscar la verdad? Sí. Sí, literalmente es un tubo de bomba. O sea, que no pasa el turno. Hola, chicos. Soy el papa. Marcha atrás. No. Sí, sí, sí. Claro. Marcha atrás. Toma. Vale. ¿Y por la? De igual donde la ponga. ¿Me toca, no? Sí. No. No, le tengo más. Vale, le tengo más. No. Sí, ya. Toma de atrás. Yo entierro. ¿El tierra, el tierra, tío? Da igual. Da igual, ni hubieses tocado, da igual. Te toca a Marti. Te comes dos. Que me como yo dos, Marta. No robes ninguna carta y te comes dos. Counter o te las comes. No, son dos turnos, ¿no? Trae aquí. Sí, sí. ¿Cuántas cartas tienes? Todo bombas. No te preocupes. ¿Todo? Sí. O sea, todo, todo. Sí. Todo bombas. O counter o saltar turno y me muero yo primero. Vale, pues roba tres, Marti. Ya, pero te queda un turno. No, tío. Roba tres no vale. Roba tres solo para uno, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Escucha, roba tres. Sí. Atácate a ti mismo y juega tres turnos. Otra vez. Seguirás que la tiran más. ¡Vaya trampa! ¡Vaya trampa! Seguirás que la tiran más. He intentado hacer trampas. No, no, sí, yo he perdido. ¡Has trampa! ¡Has trampa! ¡Claro! ¡Claro! El cono va a partir otra vez. No. Me disculpo. Parece el típico juez de la iglesia. No, no, no. Lo que quería hacer era robas tú tres, yo robo la mía, pierdo y tú también. ¡Claro! ¡Huevos! ¡Pues nada! No, no, ha hecho tanto. Eso es el cono. Coge el cono de las trampas. ¿Eh? No. El cono de las trampas. Voy al baño. ¡Boom! ¿La final quién es? ¿Estos dos? No, y no, tío. Y yo, ma, yo también estoy vivo. Te toca, ma. Me toca a ti, que el turno iba para allí. ¡Ah, me toca a mí! ¡Claro! Ah, bueno, pues yo he muerto. ¡Ja, ja, ja! Bueno, antes de morir, antes de robar, hago que la próxima carta que robes es para mí. Pero como estoy muerto da igual. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero roba la carta y échala. No, de hecho, te la doy para ti, te la dejo para allí. Claro, no, porque te da igual. Ya está. Pero tienes que quitarla. Esta esplota y la toma por culo. Te toca, ma. Te toca, ma. Te toca la bomba. Tendría que quedar una, ¿no? Quedan dos. Claro, porque si alguien tiene la de las cartas. Claro, porque tú ya sabes, como él no tiene nada, explota, ganas tú. ¡Gano yo! Tenía también la de que me puedo quedar una bomba. ¡Ha ganado Marti! Y tengo otros dos de fuzar. Y los dos de fuzar, madre mía. Sí. Sí, sí, tenía de todo. Me ha tocado a mí el conólogo. Es como el de los dos. Sí, sí. Sí, hombre, el otro de los dos. Hombre, uno arriba, uno en la cabeza. ¿Te busca algo que decir? ¡Ay! Tienes que hacer así. ¿Quién ha perdido? ¡Ha ganado Marta! He perdido yo, luego Ma, y luego Marta ha ganado. ¿En serio? Tenía dos de fuzes, el de tener la bomba en tu mano. Se ha acabado los gatos. Vamos a estar un rato de chingos, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces haciendo? No, ya ha liado. Se ha acabado los gatos. No, me quito mi... ¿Eso es una Pokeball? ¿El qué? No. Parece, pero no es. No, pero la he puesto mal. No, no, pero está... No, carajo, es que no se ve. Ah, sí. Puedes quitar esa cámara ya, de hecho. Pero que es que vas así, ¿no? Ya lo ves. ¿Me quito? Pues estará por ahí, chicos. Está Yuki por ahí dormida. ¿Me quito? La otra vez, ahora la cama se ve. ¡Qué cachimba, hay una cachimba! Ah, claro, está ahí. Bueno, ha estado el guay los gatos, ¿no? Ahora, 40 minutos de YRL. Un ratito de chill, chicos. ¿No se ve bien? Chilling. Bueno, pues, la cámara creo que se ve bien, ¿no? O sea, porque lo veo ahí, pero no sé en el streaming. Esta será la de... Si no, ya buenas horas. No, pero me refiero, porque va a ser la nueva que voy a poner. Esta será la de protostreaming que ya la tienes configurada. Ya, lo que pasa es que... Se ve de puta madre, sí. Lo que pasa es que la pondré más cerca, incluso. Eso la verá a ver que me ha dado. Con el de Zoom también, eh. No, está muy bien, se ve bien. ¡Uy! Ya, ha pegado ya. Eso será por esto, ¿no? ¿Hola, chicos? Sí, va bien. Y el ordenador nuevo lo he sacado, en cuanto pueda dar el cambio, gente. ¿Que lo has sacado? Gente, decirle algo a este tío. Hemos tenido que venir nosotros para abrir la cam, que lleva un año y medio sin salda, y para abrir el PC... Mira, iba a abrir a las cinco y media. Hemos llegado nosotros a las seis. Es que esto no funciona. Y la pantalla a 30 FPS. No, como a 30 Hz. 30 Hz. El PC en el cuarto. Es el que se ha que moverlo yo. No, he llegado yo, he puesto la atorización de Envidia, y lo he hecho todo perfecto. Uff, se ahoga en un vaso de agua el pobre. Y aún decía, aún venía el negro. Venga, coño, que es que tengo que abrir, que es tarde. Y es como, se había hecho nada. ¡Es que estoy correando! Jajaja. Como en la escape room. No, la escape room estuvo bien. A ver, a ver mañana, a ver la de mañana. La de mañana, ¿no? Mañana que ahora la tenemos a la dieta. A mí me da miedo eso, sí. Dice algo de 10 y media, creo. No, pero no es de miedo, es de... ¿Cómo se llama esto? Ya, pero como venga un bicho persiguiéndonos, yo no quiero ir detrás del notic. ¡Dentro, gente! Es delante del notic. Da igual, es que si vas delante del notic. Tú en cabeza. No, los huevos, mira. Tú en cabeza. La cosa es, Marta, Nekro, yo Nekro y Oma. Oma atrás, porque no es nada. ¡Nekro dos meses! ¡Ah, lo he hecho dos meses! Claro, en plan, en medio, Nekro y yo. Este es el más cagado, Nekro y yo. A ver, yo lo hago por seguridad. Y me ha caído que viene un tío, ¡uh! Digo, ¿cómo que? Le metí una hostia, mierda. Sí, sí, sí. No, pero no es de miedo, es de... ¿cómo se llama? Es de resplandor, que a la película es en medio de miedo, pero... ¡Es de resplandor! ¡A ver, estoy sonriendo! ¡Es de resplandor! ¡Es de resplandor! ¡Es de resplandor, pero claro! ¡Es de resplandor, parece de negro! ¿Puedes? ¡No, me voy a caer! Un resplandor y hace boom. ¡Y hace boom! Espera, Nekito. El mejor de la casa. Mi gordito. Pero, o sea, es el resplandor, o sea que... Es una comedia, exacto. No, pero no es de miedo, pone tensión. Cuando es de miedo hay peores. Aquí en Barcelona me han dicho que hay varias que son muy... Muy de miedo. La de Whitechapel, creo que se llamaba. Que es como de una capilla de no sé qué. Y... Había otra que era como... No me acuerdo, me dijeron ayer cómo se llamaba. Hay dos o tres que son como muy de miedo. La de Ouija. Posesión. Ah, posesión. Posesión dijeron que era la bocha. Nosotros hemos ido a una de miedo, pero... No, hemos ido a dos. Ah, pero yo en miedo no voy. Whitechapel es top, ¿sí? Es goth. La de la Ouija es pochilla. ¿Pochilla por qué? Whitechapel es la de Jack de estripador. Ah, pues ni idea. Tenemos que ir a una. Da igual que te de miedo. Un día, sacrificate. No, de miedo habrá que ir. Te sacrificamos a él primero. Molaría mucho hacer una en directo. Lo que pasa es que, claro, obviamente no te dejan grabar ni nada. O creer en el vídeo o algo. Si tú vas a una de miedo, puedes hablar con el tío para verla. Pero creo que tienes que verla de hecho antes. Eso nos dijeron. Y yo también. Lo que pasa es que, obviamente, no puedes streamearlo porque le quitas a ellos. Claro, ya no van a ir. Pero bueno, igualmente, no sé. Es raro. ¿La de la cárcel? No sé yo, Dios. No te van a ir en Twitch. A nosotros nos hicieron una de... Sí, lo vi. Pero bueno, era como personalizada y eran tres pruebas. O sea, yo me acuerdo que estábamos en... Era Casa Koi, cuando estábamos ahí todos. Y empezábamos en... Claro que eran dos pruebas. Fue los de hielo y... Y algo más. Pero claro, no te van a hacer una como la de la cárcel de ayer. En plan, pues... Bueno, a ver, por poder. Claro. No sé. Tanto el actor como los otros en general. Pocho, los de la Ouija. La de Whitechamp está muy bien ambientada y los actores son increíbles. Es la que más miedo da. Sí, pues ayer nos dijeron que no. Que a lo mejor era de la Ouija. Pero a ver. Y el presidente del fandom del Machango, ¿dónde está? ¿Ya no le quieres que no le invitas a tu casa? El Machanguito está por ahí. Por ahí anda. Uy, no sé escribir. Pero no ha podido venir al final. Que ha dicho Nicolás, ahí lo tiene. Hay uno que ha puesto dirección, 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 dirección. Dicho, ahora puede escribirlo o algo. ¿De cuál? Que te desnudan y no sé qué. Ah, por todo el mundo ha puesto dirección. En la luna que te desnudan y... ¿Qué dices? Eso pone, eso pone. No, pero por ejemplo, en Estados Unidos, sí que hay... Bueno, no son como Esquerún, es raro. Tienes que firmar un papel y te das permiso a que te hagan un poco de todo. Y es... Hay torturas y mollas turbias, ¿eh? O sea, a lo de Estados Unidos se le va un poco la pinza, ¿eh? Yo he visto los vídeos que te meten la cabeza en... En el retrete y unas movidas tú que dices... Yo fui en... En noviembre... Y en antes, rompen la ropa y todo. Esos salen escaldados, loco. Te... ¿Pero eso dónde? En plan un poco de guiris. Hacer la de Sao, está en el mismo sitio que la de Ouija. Es como estar en las películas, en cuanto a limitación y pruebas. Qué más bueno, ¿no? Gente... No, pero esa puede molar, porque son unos de miedo. Ya, va a ser de miedo. Esta tampoco es la de Mido, y el hijo de puta, este por ahí está el Pablo... ¡Qué miedo, loco! No, pero no lo mismo tensión a una de Mido Mido, que es constantemente susto, ¿sabes? Pero... Habría que ver. Y que Sao, en plan, con trampas encerrados. ¿Dónde está Sao Esquerro en Barcelona? No, pero la de Sao puede estar guapa. ¿En Barcelona está? La de Sao es God, dicen. Yo no la he visto. No, en la próxima quedada. Claro, para tenerla un poco por ahí, ¿sabes? En unos meses. Claro, claro, para tenerla por ahí. Maradito. Cuando venga la RIN. La RIN creo, venga, si está mejor si llega, la verdad. En Barcelona es cerca de la Sagrada Familia, dicen. Vale, la miraré. Ah, pues perfecto. Me ha pasado a ver el típico uso de cera... ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo? O sea, espera, espera. ¿Pero se llama algo de Sao o tiene otro nombre? Mira, te ha pasado el link. Ah, mira, Jig Sao. O Rollbox. No, pero déjala, déjala, ya sé cuál es. De hecho, no te he quitado eso ahora. A ver, se llama Rollbox. Cuidado. Sí, por lo que sea igual. Qué bien va el PC, ¿no, chicos? No, no, no. No, 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 no. No, pero lo voy a cargar. Lo voy a cargar aquí, lo voy a cargar aquí. Esto es lo que te llamas abierto. No, no. Esa es la web. Esa es la web. Oye, te quedo con la ventana. Ahí está. Ahí está. No, no. Mira, ahí está. Ah, lo estoy viendo. Lo miraremos a ver. Mira, aquí es tú. De 2 a 8. Tira para atrás. Dale al menos. Ahí para mañana. Pero mañana tenemos una. No, otro día la haremos. Que por cierto, chicos, yo mañana no haré directo, pero abriré el lunes ya, ¿vale? ¿Qué tal trípode? Yo abriré el lunes. Después del partido este que hay contra Astralis y tal. Ah, eso ya está. No, ya está aquí. No, ya está aquí. No, ya está aquí. Ya sabéis que este fin de menudo tengo un poquito de chill y tal. Trailer de presentación de la de Sao. Y a ver si la semana que viene... Igual hago ya. La semana que viene voy a meter lo de... Oye, va a ser un mondongo. Lo de cambiar la esta. Va a ser un mondongo que acaba el link. Cambiar la situación. Llego a la PSA también. Jajaja. A ver, meteré el Autoplay. O sea, has metido... Claro, por el... ¿Has metido mondongo? Métele fermado. Eso es el Big Hero, ¿no? Pero va a ganar ese tío, ¿no? No. Ya está. Pero va a ganar. Sí, pues... ¿Pero una orilla? No, pero... ¿24cientes horas? No una orilla. Ahora. Uy, voy a dejar... ¡Ahí va mierda! Lo de no vence. Es que nada, dejará. Estamos bien. A ver, si me te ves, no me gusta mucho verte a ti. No, yo... De hecho, yo eso no lo he compuesto nunca. Ah, ¿en serio? Yo lo tengo quitado. A ver, ya. Tú realmente... Sí, por eso empieza a partir el loli a los cinco minutos por la cámara, ¿no? Claro, bueno, la gente me lo dice. Cinco minutos sin le echarle 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 echarle. Pues hoy a cuatro. Mañana es cinco o seis. El martes sale el... El nuevo de Harry Potter. Como me está rico. Habrá que darle el de Harry Potter también. No muerde. Se marca. Está así. Sí, sí que muerde. Está bien, te muerde, pero es el señal de amor. Echarle 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 echar ¿Te pareces al Capón? Un beso a ti Al Capónita y Jorge Javier Cállate, Maluma anda A ver, el preferido de Maluma es el Jorge Javier Tengo un programa La han echado en Telecinco, ¿eh? ¿Me han echado? A Jorge Javier la han echado ¿Por qué? No sé por qué, pero ya no está más en Telecinco Así que despídete Prefínate que montar a Sancho y Youtuber Sancho y streamer Cuenta, coño, tú eres el protagonista Estábamos aquí hablando, estábamos aquí pensando Hoy hay partido de la década a las 10, ¿no? Y mañana también de Koi Uno, dos ¿Cuántos partidos tiene que ganar Koi para pasar a la siguiente fase? Mínimo uno Tiene que pasar uno, ¿no? Mínimo, creo O sea, tiene que ganar A ver, es que hoy es Vitality, que van los primeros, creo Creo que es en plan, uno mínimo Y depende de lo que haga algo del resto, ¿no? Tiene que ganar uno o dos A ver, vale, cuántos van ganando ¿Eh? Pero mínimo Uno y a Astralis Ah, tiene que ganar, yo creo que con que gana Astralis pasa Depende de los otros O sea, es que hoy es Vitality, que van los primeros Y luego G2 Claro, pero es en plan, si los que van por atrás pierden hoy Y mañana Dos para estar dentro 100% Voy a echar un mío Vale, hostia, pero es difícil, entonces Pues igual no, igual ni pasan, ¿eh? No, no, no O sea, igual ni pasan Hoy es Vitality, que está en un fire Mañana es F2 Y pasado a Astralis Contando que ganas Astralis Y a saber Tendrías que ganar otro, ¿eh? Es difícil, ¿no? O que pierda el resto Claro, si Astralis pierde hoy en mayo Hombre, como se queden fuera es una fumada, ¿no? Tiene que ganar Astralis y perder a los demás Y que Astralis pierda contra quien juega Astralis No sé cuánto lleva Astralis Solo si piden contra Astralis y están fuera Si Astralis levanta algún partido Ya O sea, habrá que verlo, ¿no? Está guapo el setup, no está mal No, la Kame estaba de puta madre, ¿eh? La Kame es God Aquí me interrumpía Mira, Nekito, por aquí Y te levantas, me ha jodido Voy a recoger esto ¿Qué le pasa a mí, Nekito? Nekito, mi amor Full pelo, tí que sí Sí, yo te lo hacía, digo, me ha cansado Nekito, mi rey Estaba meando y se metía por medio, Nekito, hijo Está acompañado, ha hecho compañía, no sé Sí, pero, pero, un poco ¿Qué haces metiéndomelo por allí? Claro, yo, te me ha dado cuenta, coño ¿Cómo? No, no, claro ¿Qué estabais contando? Nada, estamos hablando del LOL De que hay un partido hoy Que lo pondremos luego en un ratillo a las 10 Estamos aquí a las 10, ¿no? Ya, bueno, desde el móvil Ah, vale Partido de ochete ¿Qué hace rollo Ibai? Que están los S-Line Y saca el móvil a ver cómo va a coin ¿Qué está durmiendo ahí? Sí, nada ¿Eh? Que Yuki, que está durmiendo ahí Yuki El Evil Dead Probad lo del BR ¿Lo has dicho? No lo sé Proudo, ¿tú crees que es buen momento para actualizar la lista de Steam, cabrón? El del ring A ver, no lo sé, yo el este, ¿sabes? Qué hijo de puta Es que, en verdad, el Evil Dead El Evil Dead está guapo, pero es que los hijos de puta la liaron con el dinero y todo A ver, el Evil Dead, yo lo que lo streameé, a la gente le gustó mucho, ¿no? Es muy gore, está guapo, loco El Evil Dead moló Era vistoso, estaba divertido ¿Qué es el test de las casas? ¿Lo que he dicho yo? De Harry Potter Ah, yo soy de Disney Obvio Lo que pasa que yo que sé, son 40 pavos, estaba en... 40, no, 60, creo que eran, ¿no? Son 40, pero no... ¿Por qué no saben estilo? Estaría en la versión toda de 60, que es como el mismo paso Jante, ¿no tenéis, eh... ¿Cómo se dice? Televisión de Soundman Cuando habla una persona, el resto no habla, porque se mezcla en el micro Es Littering Code Ya, el otro hablando Velusco, friki Si te das cuenta, está tachado Obviamente, obviamente Estaba en Game Pass, no, 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 no El Evil Dead nunca estuvo en Game Pass, ¿eh? No sé si lo metieron después, pero cuando salió no estaba en Game Pass, ¿eh? No Estaba en Game Pass, puede... Es que lo han puesto gratis para todos ya, para siempre Puede que estuviese en Game Pass de consola Subday de Evil Dead Es gratis, ¿eh? O sea, que más barato que eso Pero es gratis ya para todo el mundo Sí ¿En serio? Sí Hace ya meses ¿Gratis? Sí, porque el exhibidor iba tan mal que pusieron gratis para siempre ¿Cuál? En Evil Dead es gratis En Epic, sí Subday Pero espera, ¿está gratis en Evil Dead, pero para siempre o lo pusieron un fin de? Para siempre, hace ya mínimo tres meses Lo dieron en Epic, pero yo creo que un fin de, ¿no? Para siempre, ¿eh? Igual, yo creo que me regalaban, ¿no? Es raro Ah, igual lo dieron durante una semana entera Claro Y ahora ya no está Es que eso habría que verlo Muerto Pero, mire, ojo como muerto, entonces, otra vez El DVD, loco, hace que no juegas con el DVD Le dije al rey uno jugar Ah, vale Otro DVD killer A ver, es que el... Siempre dice lo mismo El DVD, DVD y nunca hay ninguno que... Ya Pero es que estaría bien que hubiese otro juego para... Para hacer la competencia Pero no es que no hay No sale bien En plan, el de transformarse en los objetos estaba guapo Van a sacar ahora el de... La matanza de Texas, ¿lo has visto? Está guapo, ¿eh? No, no, sí, está bien La motosierra para ser un helicóptero, pero... No, no, pero... Te lo juro, es una... A ver No, no, pero claro Va a estar guapo igual que estaba el DVD Pero es que luego... No Son de los creadores del viernes 13, ¿eh? Pues... A ver, perdieron la licencia del viernes 13, cabrón ¿Qué van a hacer? Pues casi peor Que no A mí el viernes 13 me flipó El viernes 13 estaba guapo Pero luego la liaron muchísimo Lo malo de ese juego era que te tocase killer En plan, jugando con tus colegas Te podías meter cola con él y te tocaba killer Lo malo era que no podía ser killer En plan, decir, quiero jugar killer Punto No podía Eso es lo que me mató los juegos Pero yo que sé, loco No sé, tenías que meterte en partidas personalizadas para jugar con la gente Eso es rarísimo, ¿no? No tiene algún puto MMR, loco Eso es una puta basura No, tú puedes invitar a la gente, ¿no? ¿Y jugar? No, no, no Tenías que meterte en una partida personalizada ¿Para jugar con un colega? No Sí No No había cola con el DVD No Pero tú invitabas Y buscabas partidas No No, era una sala entera Donde la gente le tenía que dar a Ready Y el rol que quería Coño, tú jugabas con Rubius y todo, me acuerdo Claro Y con Máximos, creo que era Claro, y una partida personalizada No, no, claro Si, por ejemplo, si quisiésemos jugar ahora Una partida de 6 Deberíamos jugar nosotros 5 y 3 personas ¿Me entiendes? O si queremos jugar tú y yo Hay que meterse una partida con Peña Pero será el de Pone, ¿no? Pero será muy pocho Ese era el de la escuela El viernes 13, no Y el de la escuela también Ese es el de la escuela El lesgy ese, vaya fail de juego, cabrón En Discord ¿Tienes alguna promoción con Discord? No ¿Quién va a jugar en Discord? No, espera, espera No, no Sí, lo tengo Ah, ¿sí? No, mentira Ah Pero aquí va a jugar en Discord, loco Un juego en Discord No, de hecho yo hice una promo con ellos Claro, por eso jugamos Pero sería antiguo Ah, ¿por eso jugamos a ese? Sí, claro Es verdad Pero te dijeron en el video de YouTube O sea, es verdad Pero, escucha, escucha Sacas un juego en Discord Que para buscar el juego en Discord Tienes que hacer un puto master, ¿eh? Y luego No te acuerdas que el audio iba a raíz del juego en Discord No, no, no El nuevo Ulust es la polla Ese lo quiero jugar yo Se lo vio a Auron que era el multiplayer Sí Yo lo quiero jugar Yo lo jugué ¿Pero cuando sale? No, ¿te acuerdas que lo jugamos? No sé ¿Cuándo sale gente? El Ulust ¿El Ulust? ¿Qué le pasa a Nelly? Que me duro mucho la cabeza Voy a tomarme algo Mira lo del Corman ese, ¿cómo sabe? ¿A Nelly qué es? ¡Sale ayer! No, no, pero ese estaba guay Lo jugamos nosotros en Marte y yo En Halloween y la mecánica estaba bien Lo que pasa es que puede que luego sea aburrido Porque parece que al principio está muy guay Pero luego cuando te sepan los mapas Igual es una mierda, ¿eh? ¿Era? ¿Cuáles las trials? ¿O las trials? ¿Sabes? Es que claro, la foto antes de... Reunen de admins ¿Qué tal eso? Mira lo que me han dicho ¿Qué me han dicho? ¿Auruner? Sí, soy El mejor stream del mundo, gente Auruner, lo siento Aunque me cancelen Como era, ya me he olvidado ¿Estáis los tienes ahí? Mañana de hoy ya no va ¿Ese sale en Marzo? A ver cuando sale Ahí voy Ah, no, no Pone que pronto No lo pone nada ¿El Sonos de Forrest lo jugará? Sí, pero a ver cómo sale Si sale desde hace eso o lo que sea No, eso no te puede Multiplayer Full Code, ¿eh? Si no, no lo pasamos Pichu de Notic ¿Me lo compras? Es un carito de cojones, ¿eh? ¿Vas a hacer promoción? ¿Eh? ¿De Sonos de Forrest? No creo A ver, cuando son... ¿No te llamamos para hacer promo? No, pero cuando son compañías Indies y tal El tema del promo es difícil Gente Una que hay para mí Para el negro Promoción de locos No, pero No, es verdad O sea, juegos Indies y tal No suelen hacer promos De nada Muy pocos O sea, el tema, por ejemplo El Stardew Valley, Undertale Todos estos juegos No he visto promo a nadie Claro, claro No, no, no El Sonos de Forrest No va a tener promo No debería Aunque con el 1 He ganado mucha pasta A ver, si es una segunda parte Claro, si es el primer juego así Te he lanzado Yo creo que es una continuación No, no lo sé No, a ver Este mes hay un montón de movidas Anunciaron ayer Que por no retrasarlo más Va a salir en el Rehaces ¿En serio? ¿Cuál? ¿Owlast? El Sonos de Forrest Dicen Tiene pinta de eso, ¿no? A ver, el Owlast está bien Pero ¿Sabes lo que pasa con el Owlast? ¿Qué? ¿Qué? O sea, yo lo he jugado Y mola muchísimo O sea, tienes tensión Un poco de miedo Te lo tienes que currar Cuatro personas para escapar Así rollo como Escape Room Con el Hay como, bueno, Killer, ¿no? Pero hay malos y tal Pero claro Cuando ya hayas jugado muchas veces Es que tiene que estar Pero igual es lo mismo que el DVD Cuando hayas dado muchas veces El Killer No, lo mismo Porque el Killer es la máquina O sea ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú cuando entras a una partida Y ya te conoces el mapa Vas a ir Venga, chicos Tú ve Aquí, aquí, aquí Te pasa la pantalla ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, que es todo igual Y es Escape Room Básicamente Claro Ahora es que yo no jugué Es el tema, ¿no? Yo no jugué Un poco como el Famofobia, ¿no? La que juegas Sí, el Famofobia va bien A ver, pero todo es aleatorio dentro El fantasma Las señales Claro, aquí Tengo un punto que ya No, te salen las combinaciones Claro, lo veis venir Hace frío seguro que es este Sí, aquí es todo igual Aquí es todo igual Pero también es aleatorio Pero claro Cuánto de aleatorio Porque a lo mejor Tiene cuatro combinaciones Y ya está, ¿sabes? Ya Por ejemplo Debe de que le falta Que pongan los supers Hacer más cosas Sí Hacer más cosas ¿Y qué metes? No Ahí yo creo que tiene razón Porque el deber del problema Que tiene que las partidas Son rápidas Lo hemos hablado siempre ¿No? El problema que tiene Si al surbi Tú le metieses Que tuviese que hacer Alguna mecánica más Como lo de romper las plantas Los pétalos y tal Por defecto Para que van a parar algo ¿No te acuerdas lo de los pétalos? Lo de romper las plantas Sí, pero no era parte para escapar Era para ganar más puntos Claro Pues que lo pongas de mecánica Ah, eso me refiero Que lo pongas de mecánica para algo ¿El Larry? ¿Qué es afogado? Mira, por ejemplo El Larry está puesto con él o más Mira, me voy a inventar una cosa Tú imagínate que entras al DVD Y ven los tíos generadores ¿No? Ahí ven los tíos Los narradores Esos generadores están bloqueados por una planta Y tienes que buscar la planta Ya Pero igual lo acaban de ir a partida, loco ¿Eh? Y como el cliente campeque No, pero que pongas en plan A ver Es que el problema del DVD Es que balancearlo es muy difícil, loco Porque O por un lado En plan Es que es muy fácil hacer motores Pero por el otro El cliente te va a reventar Como No, no, no Es muy difícil balancearlo Y vienen las premades y te comen los cojones A mí el DVD me mola Y está ahora el evento este de Lunar Que tú no has jugado Podemos hacer las partidas Yo qué sé Petrusco, tú Esto y yo Está el Reu Petrusco no quiere jugar ¿Petrusco no quiere jugar al DVD? Al DVD sí Ahora sí quiere No, en premades sí Pero solo me aburre Bucafama 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 Si se lo dije al Lotic Bucafama All in streaming Solo en streaming Y aparte de Guatemala Si a las 3 de la mañana Ya no juego No, quieres jugar al off streaming No, off streaming es que no puedo No, es que me complica No puedo hablar alto Por eso siempre juego a más lolo Hablo bajito Bueno Petrusco Off streaming no me renta No puedes pestañear Un DVD Además haciendo en plan Biltroll Tal Que se nos complica Con el Reu Que ponga a loopear Como dice el Reu Eso es Loopeamos junto Loopeamos junto Loopeamos junto Loopeamos junto Y ya está Eso es Y ya está Yo soy buen ingeniero ¿Eh? Tú ingeniero que sos otro senadores M1 en Jodiad Y ya está tomado por culo Gente No, pero jugar solo en DVD Es querer cortar Sabes que hay un buge en el DVD Es buenísimo Esto, claro Esto que no lo vean los DVD Los DVD Los DVD Los DVD Si tiene los gráficos en alto Sí El DVD Es normal Si lo pones en bajo Le sale un barbol Así que es muy fácil Ah, sí, me lo dijiste Es voz A partir de ahí tengo el juego Siempre en bajo Con un barbol No sé, te hago un treno No, se ve de puta madre Es que no sé por qué Se ve igual Se ve muy parecido Pero le crece Es un bug Yo creo que de hecho Tiene barba Es mejor Porque cuando Cuanto más gráficos O sea, cuanto más tienen los gráficos Más No, no, pero es exagerado No, no, no Yo que se le han quedado Ya, 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 lo sé Somos ahora mismo Les motos de chilling Tú y yo, eh Así, le falta comer Y ya está Chilli, yo estoy aquí guay Ahora estoy bien Ahora estoy bien Antes estaba mal Con los gatos La manito La manito De notic Que pasa muy mal Me hay focuseado Con los gatos Con los cojones ¿Qué? ¿Qué focuseado? ¿Tú te comas unos porros? ¿Quién te ha focuseado? No, entre los cuatro No, tú no Pero al principio No, no Empezamos la partida Necro, dame una carta Dame otra carta Necro, dame otra carta Dame otra carta Me quedan dos cartas Toma una puta bomba Vos pierdo Me ha quedado un defuse Eres un pucho ¿Quién me ha hablado en la red? Literal ¿En la red quien me va a hablar? Sí, ahora vamos a ir a cenar Chilling, chicos Un full Mañana tranquilitos también Lunes Volvemos todos los streaming Sí, mañana tranquilos Ah, vale Porque ahí es que room Tranquila Tenemos cositas y tal ¿No hacéis focus, chicos? Me hacéis focus, cabrones No, te voy a ver a manejar Desde aquí Cuando hace algo He carregado Cuando ve que no puede Me están haciendo focus Oye, esto es relajante En verdad Que no sabe Que esa de la SMR Es relajante, eh Esta cosa que es petente Esto lo usaba la Esto para la SMR La Marta Hacía así Hacía SMR Bueno Nardin, te sigo por la red Esto sube todo al máximo Nardin, cabrón Hoy Adiós No, yo también me saqué al gato Dongos, mi bitch ¿Qué has hecho? No, he hecho nada ¿Qué es el móvil? No, eh Ah, no Ah, no Era de Roma No, pero ahora en serio La semana que viene Voy a intentar hacer lo de la setup ¿El qué? Lo de cambiar la tela Hombre, tienes ya el pete fuera Te lo he sacado yo entero No, pero no es por eso No, no, no Es que si la boya no viene ahí Eso tarda una tarde Claro, o sea Me voy a comprar una mesa Voy a cambiar la setup entera Me voy a comprar una mesa Lo de atrás lo quiero cambiar entero Que por cierto Os iba a enseñar Mira Copium Espera No, porque ya que estéis aquí Yo lo voy a enseñar ¿El qué? A los de Steven Pero el qué No va a romper gente Sí, cómelo bien No, está bien Y la otra también ¿Cuál? La de arriba Esto pesa como su puta madre No pesa una mierda Y por detrás está guapísima, eh Mira Esta sin enfocar Ya, bueno Ahora Enfoques Enfoques 23 mesazos con Wevencro Te regalo un chiste ¿Cuál es la ruta más fuerte? Un saludo prepucio ¿Puedo hacer que esto lo...? Clica algo antes Nos pide a nosotros Ah, F pone Donde pone F Arriba los botones En plan, no los de arriba Sino el botón de más para arriba De lo de la pantalla ¿Es este el rojo? Vale, tu bronco no Este Ah, ahí atrás Vale Pero tienes que enfocarle A la autofocus Para que lo vea la gente, ¿sabes? Ahí se ve, ¿no? Ahí está, ahí está Y luego nos pone el otro Eh, están guapísimas, eh El Pink Rocket por detrás Tiene al Mioh y todo, ¿eh? Claro, vuelta Está guapa No, pero lo que te estaba diciendo O sea, lo que tengo que hacer es ¿Cómo se comunica un ginecólogo sordo? Leyendo los labios Lo que está diciendo, chicos Eso no es una figura Es un monumento Más o menos, ¿no? Lo que está diciendo, gente Que no es solo cambiar el PC Porque eso lo hago ahora Es cambiar toda la mesa Que la voy a poner Me voy a poner en la esquina Y cambiar todo lo de atrás Con las figuras, todo Te puedes cambiar el PC Ya tienes el PC nuevo Y ya vas a cambiar el CPU poco a poco Si quieres No, coño La gracia es poner en la mesa nueva y todo Si no, luego es una mía Y los puntos del canal también, ¿no? Sí, la ningüene está ahí en la caja Está bien, ¿eh? En esa de ahí Donde está Petrusco Hay que sacarla de ahí Ahí está ¿Lo puede hacer en el streaming y todo? A ver, sácala No, está montada, creo Sácala Sí, mirad si está montada Para que la vea a la gente ¿Gente? Sí, está bien esto, mira Vuestros sorteos, gente Mirad dónde están Aquí Todos los que hagáis cosas Aquí está todo Las 24.000 suizlas Todo No manda nada A ver, me quedan unas cuantas Mañana Bueno, mañana no En la sala que viene Esto no va a estar montado Ni de coña, ¿no? ¿Eh? No sé si está Si no está montada No la sabías Está montada Viene, a ver La puede enseñar así No, déjalo Pensad que está montada La caja está guapa Esto, ¿qué hacemos con esto? Eh, déjalo ahí Luego lo quitamos Si no se te ve ¿Eh? Chicos Chicos Está guapa El chico va escondiendo Cuidado a ver si se va a romper, cabrón Bueno, la switch que le tocó a Alberto97 Está aquí Que me la voy a quedar yo Muchas gracias Muy amable Así que nada Y ahí Eso es el tema Y aquí está la de Noci Esta a mí me gusta Esa es la mía, ¿no? Esta es la de Manolo84 A ver Suscríbanse para un sorteo de switch No se te pilla ahora ¿Qué es eso? 8 switch A mí esto me flipa Esto lo voy a tener puesto en el streaming todo el puto día De fondo Para que haga cosas Y lo puedo mutear Roni se ha suscrito ¡Pum! Grande, Rarim Todo grande Grande Retame tu switch Petrusco, róbame el PC de la caja naranja No es naranja Sí, está aquí en el cuarto Sí, está aquí en el cuarto Aquí solamente está este y aquí uno blanco Ya está Es gigante Es un cajón así naranja O sea, es enorme Es el robot de app No, no Es un robot de... No sé qué es Lo sacaron en Kickstarter Hace movidas Se pone a pescar Hace movidas Se ha pillado tres días off Para estar con la peña Te ha pillado tres días off Y no montas nada Claro Pero es que voy a estar tres días Tocándome la polla No Gente de vacaciones, coño Que viene, viene Claro, ¿cómo se escuchará el robot ahí? Porque me he instalado el micro ¿Cómo que dice? Se escuchará un poco Yo lo que haré este Le pondré Pero le bajaré el sonido Y lo tengo de fondo Para que la gente lo vea Porque está guapo, yo creo Un saludo, pues un saludo Lo que yo no sé esto Si por ejemplo Lo pones en plan En un sitio Donde no esté muy... ¿Cómo se va a ver eso de fondo? Si no lo está pillando Muy borroso, se verá Supongo ¿Cuál es el colmo de un corvado? Estudiar Derecho Ronda de chistes, gente ¿Cómo que? ¿Has cortado bien ya? ¿Ha estado bien? ¿Tenéis hambre vosotros para ir a cenar ya? Yo tengo... A ver si... ¿Hemos que a las diez y media? ¿Qué hora y media? No, a las diez y media no, pero hemos sido antes Claro, porque hay que a las diez, ¿no? Un poco antes, pues... No, yo de aquí saldría a las nueve y media Hasta la media hora Yo saldría a las nueve y media Incluso un poco antes Sí, hay que ir antes y yo tenía que aparcado Y se hicimos difícil Hay cuarto por ahí Entregamos al coche A ver, a ver, realmente es chapar es diminuir, ¿no? A ver, realmente es chapar es diminuir, ¿no? Ya, pero bache, pues no hay media hora Sí, que no vas a recoger a las cámaras ni nada El coche está diez minutos saltando Por eso Sí, nosotros vamos a ir chapando en breve, chicos Queríamos abrir un ratillo Bueno, va a dar con vosotros, tal, hacer un poco de gilipollas Ha sido god, Narin Nos iremos a cenar ¿Eso qué ha dicho, Nori? ¿Qué tal la skin room? Muy bien Y mañana vamos a otra Una que es como del resplandor Sí La de la prisión Yo creo que la próxima vez Narin Hacemos prisión, pero en la tercera O algo Si a este les apetece lo que sea Es que fue Goff Y además, como los conocimos Dicimos, que nos metan más caña igualmente, ¿sabes? La verdad es que dijo que en la tercera Miriam menos caña Porque es más difícil Que metan más caña Igualmente Será raro, ¿no? Porque la primera vez tú estás ahí No los conoces Hacen el rol Y ahora vas y se van a placer Yo creo que se meten el papel igual Yo creo Pero yo sí Pero yo supongo Pero será raro No, no, pero no van a ser los mismos actores Sí Bueno, no, no ¿Son ellos dos? No ¿Cómo que no? No, porque No, no, no No son los mismos actores Sí ¿Cuándo dijo eso? No, pues es muy simple Porque tienes tres Tienes tres A diferentes horas Y que también concordan con la misma ¿Seguro? Hombre, claro, es raro Imagínate que tienes A las diez Dos esquerdos Sí, pero es una que no podías Por ejemplo, yo qué sé Tienen A las tres, a las dos, a las cinco A las siete, a las diferentes Horarios, ¿sabes? En las esquerdos Porque es el mismo lugar, ¿eh? No, yo creo que no son dos ¿Te has fijado que es el mismo, no? No sé, a lo mejor tienes razón No sé, es raro De forma, yo creo que es voz Porque hay que apostolar Y que después de todo el mundo salgue Era lo mismo que la de miedo No No, no Era otra, era una nueva La estuvimos mirando Y estábamos rato en cinco No, pero es que no creo que se pueda streamear Gente Claro O sea ¿Y si se lo preguntamos? Claro, pero es que Tenías una parte Y habría que pagar O lo que sea A ver, lo que sí que se puede hacer A ver, yo lo que sí que he planteado Es Decirles a alguna esquerdona que sea Que si se puede streamear Le haces promo del sitio Y lo único malo que tiene Es que tú la que enseñas La gente ya la ve Pero todas las demás no Pero que sea en plan Imagínate la que hicimos Pero hay cosas distintas ¿Sabes? Por ejemplo Los números principios Que sea Pero en plan no montar todo Si no Algunas pruebas distintas Claro, pero no quieren que sea nada Que se vea ahí en el stream Pero de esto se atorra todo lo mismo En plan Los sitios son los mismos Pero que cambia Pero está guapa, ¿eh? O sea A mí se me ha más picado Lo de la de la presión La puta verdad es que De normal te ponen también Como un buzo naranja Que no pudimos Si es un buzo Un mono Un mono, un buzo No, pero lo que está diciendo Ya, pero la gente dice No, una personalizada Pero no está mal Porque las que te hacen personalizadas Son muy simples Son más pochas, sí Claro Y ya, ¿qué es lo que no me he enterado? Pues O sea Si se puede hacer una promo del sitio Un rollo ¡Cállate! ¿Qué? ¿Zapáralo? ¡Sí! ¡Me está poniendo nervioso! Pero no puede hacer Si hace una para En plan Esa es que es Ruth La gente la va a ver en tu canal Y no la va a ver Claro, pero todas las demás no Claro Si por ejemplo A ver Si es un sitio Que solo hay dos izquierdos Pero hay algunas que tienen cinco Bueno, ves una Y haces promo de lo otro O sea, ven ganando Pues supongo No lo sé Puede ser Ya, da igual A un loner si soy Que... Yo haría eso, ¿eh? Algo así guapo Y que se pueda estimular Es que una gente en un Twitch Hace... Buah, es de locos Habría que tener un cuidado también Te digo Ya, pero ayer Te mete un susto ¡Hostia! Ya, pero ayer Ayer, por ejemplo La de ayer estaba guapa O sea, a mí me flipó muchísimo, ¿eh? Estaba muy currada Según entramos Nos meten presos Y nos metieron Tres en una habitación O sea, en una celda Y dos en otro Es que es Dios Y con cosas que tenían unos Nos pasaban a nosotros Y luego les pasábamos objetos Tal Estaba guapo Y para salir fue la hostia Había como un panel Que tienes que llegar con una escoba Meter un código Se apriera a esta Molo muchísimo Para ti Narrin Estaba muy guapo, ¿eh? Narrin, nos vamos a la de miedo Que le den gano ticker Bueno, os voy por otros Yo me quedo en el streaming Viendo desde el fondo Me parto la polla Buah, cómo le haría ver unas que... Claro, ¿y cómo haces el streaming de eso? De todas cámaras ¿Rollo PNIRL O con las cámaras No, se pone una cámara Esta típica de... El de la vergüenza Se pone una cámara Con el pecho y la cabeza Claro, se vería Solo lo que tú hagas Claro Sí, está bien Tenías que ir un poco más El plan pelicuero De... Hablando con Pablito ¿Qué tal, Pablito? Lo que pasa es que... Si le pilla la mano Le quita la cámara No, pero también pasa Es complicado, ¿eh? Porque yo creo que He visto a Peña Que sí que ha desarmatido Algún esquero Pero creo que peta ¿Cómo que peta? Hombre, tú cuando te metes Ayer, por ejemplo En el... Ah, la conexión Pero seguro Seguro tienen wifi allí Claro, igual Tienen wifi Claro, a ver No habría que hacer una vez Con el puto túnel Porque entonces Ya, pero eso no lo vas a... Bueno Gente, gente ¿Alguna vez que hay Que quiera que haga Necro en directo En vez de... Claro, tú se lo dices Oye, mira Me vas a hacer para streaming Tema de conexiones Cuidado, ¿sabes? Tampoco me metas Tampoco digas De repente Me vas a tener streaming Venga, seguidme Cara al sol Con... Hay que lo que no pueden decir, ¿sabes? Que lo hemos dicho antes, gilipollas ¿Qué tonto que es? Ayer, ayer Bueno Eso no pueden cantarlo Como lo que ha entrado en esta Que nos ha encantado ahora A ver, me volvería a verlo Las cámaras Cuando hicimos la de Madrid El pavo nos dijo Que se estaba descojonando De verlo Ojalá habernos visto Luego a nosotros En plan Que lo hubiesen grabado Algo de las cámaras Y poderlo ver No lo vi en mi cara El año pasado Para la gente del chat Que habéis hecho Scamble ¿Qué preferís? ¿Con actores o sin? ¡Oh, no! Con actores A ver, es que con actores Si mola mucho Está guay Pero también tú tienes Que ponerle tu parte Porque si tú vas a un escenario Con actores Y no vas en el mood De rolear Es una puta mierda ¡Queda aquí! ¡Qué gilipollas! En la en... Yo te he visto Qué alegría Que no te he visto Por un trabajo en el FBI ¿Sabes? Qué bobo, tío A mí me gusta más Pumple jodido Más que show Claro, es que eso es difícil Esto es una movida Que nos dijeron ayer Tú cuando tienes actores En las escenario El nivel De la escenario No es muy elevado Porque hay muy... Claro, porque te baja el nivel Porque te van a tocar los cojones A ver, porque hay mucho show Tú imagínate ayer Por ejemplo, lo del director Eso no existe Que venga... Hazte pasar por el directo Eso no existe Ah, pero eso fue la hostia Claro, es como si Mira los libros Y ya está No, ¿cómo te viene un tío A hablar contigo? Puede que venga Hablas contigo dos minutos Habla de que no hay actores Solo son juegos Ah, ya Creo que estamos debatiendo ahora Pero es un plan también Imagino que es relleno En los planos O sea, si tú vas muy mal de tiempo Esa parte no te la hacen Yo creo que sí Pero no fue donde dice nada relevante ¿No? Molestar Y el tío Aunque no estés así afuera Abriría dentro Pero el tío nos vio Dijo que no íbamos más de tiempo Sí, de hecho lo dijo Dijo Nos hemos metido algunas cosas más Yo creo que si vas fatal de tiempo No te meterá el tío ahí No Room de la buija Pero gente, miedo no O se va más rápido No, nosotros nos dijeron Que hicieron dos interacciones más Porque íbamos muy rápido Gilipollas Nada, reí tonto ¿Verdad? Gran de gilipollas Es lo que pasa Está como muy O máscler O en plan Es team o más O máscler Ahora, ¿no? Como el look Una persona de bien Pero estaría guay En plan una sí Personizada Máscler por el stream Porque coño Nosotros nos pasamos Que flipas Esta gente fliparía, loco Pero guay Bueno, chicos y chicas Vamos a dejarlo por aquí, gente Porque vamos a ir a Vamos a ir a cenar Vamos a prepararnos y tal Y ya estaría Bueno, streamen dos horitas y cuarto Un poquito Pero por lo menos Quiero abrir aquí un ratillo con ellos Mañana en principio No hay directo Y nos veremos el lunes ¿Vale? Después de Mardas que está mala, chicos Le doy la cabeza Y está descansando un poco Nos veremos el lunes Después del partido de De Coilek Sobre las siete y media O por ahí Ocho como muy tarde Y luego ya el martes Tenemos el juego al legacy Y demás ¿Vale? Yo ya sabéis que este film Me lo tomó un poquito de descanso Que apetecía descansar Bueno, no descansar como tal Pero Desconectar más bien ¿No? Así que Lo he dicho, chicos Me voy a ir ya por aquí Gracias por el directillo Por haber estado aquí un ratillo con nosotros Espero que lo haya disfrutado Ha sido un poco caótico ¿No? Con el micro y todo se ha editado y tal Pero bueno Está bien Así que Lo he dicho, chicos Gracias Nos vemos Paso mañana, ¿vale? Pasamos un fin de semana Y ya estaría Un abrazo a todos y buenas noches Chao, gente Chao Adiós, chicos ¿Encontro esto? Pincha, pincha, me lo ves Pincha, me lo ves A que quema, pibamos al final Adiós A que quema, pibamos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.